Muy buenas chavales, ¿qué tal? Aquí el primer podcast que vamos a hacer, o mini podcast, de Erky Ork. Yo soy Super Orko, o Lucas, y bueno, tenemos por aquí a Erick. Sí, aquí estoy. Y un invitado especial. Especial. Muy especial. Está con nosotros el mismísimo, como a él le gusta que le llamen Líder Supremo. Señor Líder Supremo, tiene un calo de Cisbien, y mira que es el segundo intento y os lo he dicho. Aquí está Bundizalvo, bueno, muchos le conoceréis seguramente, o bien de porque le conozcáis de verdad, o porque habéis olvidado hablar de él. Y porque somos cuatro pollas viejas. Y porque somos cuatro. Que, bueno, también conocido últimamente como Cristiano Gonzalvo, CG7. Y nada, vamos a hablar un poco de un tema que siempre mola hablar, que me da mucho salseíto, que es qué army está más arriba, qué army está más abajo. Y quién mejor para hacerlo que con Gonzalo, que controla y pilota mucho. Y nada, antes de empezar lo que viene siendo a ir metiendo cada ejército en su cupo, o en lo que nosotros pensamos que es su posición, ¿vale? Esto, como siempre, dejarlo bien claro, que es nuestra opinión. Y nada, pues que cada uno al final puede pensar distinto y cada uno es libre de pensar, oye, pues igual nosotros pensamos que Ogros está en el Tier 2, y habrá otros que piensan que sean mierda y otros que piensan que están súper OP. Y digo Ogros por decir uno cualquiera. Pero antes de empezar a hacer esto, como venía diciendo, vamos a ver una cosita, que es el Meta, bueno, el Tier List del Meta anterior, ¿no Gonzalo? Sí, lo tienes ahí, te lo mandé. Este es el que hicimos, los External Expert, que se llaman. Vale, pues si quieres enseñar un poquito cómo se hizo, es el voto de un montón de gente, lo tienes en la página de la izquierda, donde pone ahí, pues ahí vienen los votos, tampoco hace falta, vienen todos los armies, le das una posición, tenías que poner todas, y se hacía la media. Entonces, si vuelves a la página de antes, pues tenemos ahí, pues la lista un poquito, la media de, digamos, de todos los expertos de varios países. O sea, hay un poquito de todo. No tengo ningún polaco. Entró Furion a los expertos, pero salió. No sé. Y, bueno, el caso más o menos ahí se hizo. No es 100% fiable, pero creo que se pueden sacar muchas conclusiones. Lo primero, cuando, digamos, de todos los que se le preguntaron, que saben, todos te dicen que lo más arriba en el Meta anterior era caos, pues llámame locos y creo que es caos. Además, es lo que estábamos comentando antes de empezar a grabar, que es muy curioso porque si os fijáis, el tier list, digamos, que el 1, el 2 y el 3, sobre todo el 1 y el 2, están muy marcados. El 3, hay un pequeño salto, pero es que del 3 al cuarto hay un salto increíble. Sí. Es que ahí está la cosa. Es que los tres primeros ahí, por eso ese comentario, es decir que claramente esto era el top 3. Había un top 3 de caos, demonios, scaven y era claro para practicante a todo el mundo. Entonces, luego, por ejemplo, te vas desde altos elfos hasta orcos. ¿Sabes lo que te digo? Pues que hay ahí, pues, hay casi, casi, o sea, del 4 al 8, hay casi que el salto del 3 al 4. Casi, o sea, no el mismo, pero que es bastante, eso es lo que te digo, que no hay mucha diferencia. Entonces, digo, pues, por eso se puede, al final se puede ir viendo y decir, mira, pues, realmente podemos llegar a la conclusión. A lo mejor el alto elfos estaba queriendo entrar arriba, pero lo que te digo, desde el ogro hasta el orco, es que hay un punto de diferencia y tienes 4 armys. Sí. Luego, por ejemplo... Vale, luego vemos, ahí vemos otro salto grande. Sí, luego Condes precisamente está entre un salto considerable del octavo a la novena posición, pero es que de la novena a la décima también hay un salto bastante curioso. Sí, pero yo sobre todo también, puesto que es oscuro, si oscuro si has recibido un libro nuevo, pues lo valoro un poco diferente, la verdad. En cambio, llevemos ahí a Bretonnia, fíjate, los últimos, sobre todo hasta el... Bueno, aquí ya sí que hay un poquito más constante, se ve que ahí cambia un poquito, pero que, no sé, tampoco hay una diferencia tan, tan, tan grande. Están bastante abultados, ¿vale? Los últimos 6, pues sí que es cierto que Silvanos está considerablemente más abajo, pero que otra vez, en lo que viene siendo poco más de un puntito y medio, pues tenemos ahí a 6 armys. Entonces, por eso, claro, ya podemos ver aquí, en esta tier list, ya digo que es antigua, porque ahí lo ves, lo he mirado antes y es de octubre. Vamos, finales de octubre, primeros de noviembre, cuando se hizo esta tier list. Pero vamos, yo creo que más o menos se podían ver cosas. Se podía ver un tier 1 con 3 ejércitos, se podía ver un tier 2, ya digo, con 6. Luego ya elegí de los armys. Luego ahí veo dos armys de transición, como son vampiros y oscuros, que oscuros o todo no lo tengo en cuenta, veo los vampiros de transición, por así decirlo, en vez de Transilvania están de transición. Y luego, bueno, pues, y luego ya veo, pues, un poquito más abajo, un poquito, pues, esa segunda mitad, esa mitad floja, en el que únicamente se podría un tier flojo, flojo, en el que estaría Sylvanos y quizás Enanos, pero donde el único realmente army débil era Sylvanos. Vale, más o menos así es como estaba esta tier list, ya digo, de lo anterior. Vale, entonces, ¿qué pasa? Ha llegado un parche nuevo, fin de año, hemos tenido una helada en Madrid. O sea, han pasado muchas cosas que han afectado al meta de Warhammer. Y no sé, pues, no, no, no os riáis porque a mí se me lo del cerebro. Bueno, y a mí esto me parece muy interesante porque ahora yo animo a la gente que esté viendo este vídeo que una vez que sepa o más o menos vea lo que nosotros vemos al final del meta actual, lo puede comparar con el meta anterior y ve realmente qué cambios ha habido realmente. Por ejemplo, imagínate que Oscuros y Demonios, que hace un año, pues, estaban tier 1, tier 2, pues, pues, igual siguen siendo un army que igual no es tier 1, tier 2, pero igual es tier 3, tier 4. Y con Skamen lo mismo. Y luego, pues, a ver qué pasa con Nano Chaos y con El Fuego Oscuro que han venido con army nuevo. Bueno, con todo eso. Vale, yo lo que sí que es que un poquito del cambio nuevo viene de la mano, ¿vale? Aparte de los ajustes de dentro de cada libro, recordamos esto, el cambio que ha habido a los grupos de mando. Yo creo que eso ha sido algo que parece una tontería, pero creo que ha movido o que va a mover o que está moviendo un poquito el meta, ¿vale? Entonces, entre que muchas, digamos, y el meta anterior, lo veíamos muy claro, lo llamaban, había por ahí varios hilos de Age of Single Models y cosas así, en plan, rollo de decir, tío, que es que están sacando estadísticas de listas y solamente tú ves, dices, oye, ¿cuántos bloques hay? En plan, bloques y cuántos monstruos monopeanas, carros tal, y al final había, pues, rollo una media de 6 a 1. Lo que te digo, era en plan bastante, bastante curioso la cantidad inmensa que había, pues, eso de, digamos, de monstruitos sueltos comparado con bloques. ¿Qué pasa? Que, aparte de que, bueno, pues, que hay muchos bloques que han bajado un poquito y muchos monstruos que han subido un poquito, en general, en todos los armies, también lo de los grupos de mando, es algo que afecta principalmente, pues, digamos, a los bloques en general, la infantería, la infantería monstruosa, carros, bueno, carros, perdón, se me ha ido, caballerías, ¿vale? Entonces, eso de ahí parece una tontería, pero es que son puntitos extra que te acaban rascando y hace que una lista, pues, a lo mejor, pues, pase de bajar 50 puntos a bajar 100 o 100 y pico. Y ha habido listas que ha habido gente comentando, es que mi lista ha bajado 100 puntos solamente en estandarte, ¿sabes lo que te digo? Pues, no sé, creo que son también cositas a valorar. Entonces, creo que va a haber un pequeño o sí va a haber un movimiento de meta. Sí, yo creo que... No solamente por armies que vienen, que se van, entonces, creo que es algo que, bueno, esta es como estaba la lista y creo que si va a haber saltos, digamos, grandes, por así decirlo, los de tier, va a ser o bien o por tema del libro nuevo o por esa predicción de cambio de meta que yo creo que hay que tenerla muy en cuenta. Yo, por ejemplo, en lo del cambio de puntos del grupo de mando, yo no sé, no sé por qué, pero igual es porque lo tengo aquí al lado señalado de Fuegos Oscuros, que es... Pero yo pienso en Bretonia, que dices, joder, pues que juega el típico, juega héroes tochos en hipogrifo y demás. Y, joder, pues si es que antes hacías muchas unidades chiquitinas con campeones y estandarte, joder, pues es que una lista de Bretonia, pues cuántos habrá ahorrado igual. No me parece una locura decir que se ahorra igual 60 puntos para meter otras cosas. Solo por el grupo de mando. O sea, más lo que haya podido bajar por otros lados. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero. Luego también ver cómo ha podido afectarles el nuevo meta. Como, ¿sabes lo que digo? Pues son ejemplos y se va a poder valorar muy claro. ¿Vale? A esto que me refiero. Entonces, pues en cambio luego hay otros ejércitos como a lo mejor Guerreros del Caos o Demonios que te dicen... ¿Estandarte? ¿Para qué sirve? ¿Sabes lo que te digo? Que es un poco... Bueno, pues hay armies que realmente, digamos, por la naturaleza lo han agradecido más que otros. Un ogro, por ejemplo, pues más allá de básicas, un grupo de mando en ogros es, no sé, curioso. Porque tienden a llevar otro tipo de cosas. Entonces, por eso creo que va a haber armies que, digamos, se han favorecido más. Eso que significa que el que estaba abusando de otro estilo... Esto es al final estilos de juego. Entonces, este cambio genérico favorece en general un estilo de juego. ¿Vale? Que se basa en llevar, pues, un poquito más de bloques. Los básicos, realmente, tampoco te va a cambiar el metagame por como cambian las básicas. ¿Vale? Pero el que te estaba jugando a lo mejor, pues, unidades pequeñitas. O a lo mejor un poquito de MSU, pero no de monstruos, sino MSU de mini unidades. O el que estaba jugando, pues, eso, pues, un pequeño span de campeones. Unidades, incluso algunas élites grandes que a lo mejor, pues, se llevaba dos bloques grandes. Pues, ese tipo de meta, ¿vale? O por decirlo, ese tipo de unidades, mejor dicho. Es estilos de lista son los que se han visto más beneficiados. Entonces, quieras que no, pues, bueno, eso al final no va a ser un cambio drástico. Pero creo que me voy a tener en cuenta. Bueno, pues, si os parece bien, pasamos ya a lo que viene siendo hacer un poco lo de los tiers. O, si queréis, podemos ir mirando también. Tengo aquí un par de torneos grandes que ha habido en V. Uno es el 5 de Wingo, ¿vale? Que es torneo de equipos de 5, si no me pongo mal. Y luego el otro es el de 8, ¿vale? Sí, ahí veo, sexto, guardia, varega. ¡Varega! Que es de equipos de 8 y ambos son a nivel internacional. O sea, que no, quiero decir que no juegan los 4 siempre que jugamos aquí. Coño, que hay un poco de variedad de listas. Entonces, no sé si queréis ver primero esto o vamos... Sí, dale, dale. Estos son antiguos. Ya que estamos viendo esto, vamos a ver la curiosidad de la tier list que se hizo, digamos, con expertos de muchos países. ¿Vale? O sea, compararlo con los resultados en torneo, que luego muchas veces... Bueno, muchas veces no, siempre cambia. Siempre cambia, pues, por lo que todos entendemos también. El de D8, por ejemplo, esto estará ordenado, supongo, sí. Mira, por ejemplo, Orcos y Goblins en primer puesto. O sea, pero claro, son 12 personas las que han jugado Orcos y Goblins. Es que también hay que tener en cuenta estos datos, porque no es lo mismo que quede primero jugando 12 personas que jugando 20 personas que jugando 6. O sea... Ya, no, pero claro, también, no, eso y también yo aquí lo que yo vi muy claro, que tenía sobre todo el año pasado Orcos y Goblins, es que aquí nace un counter brutal Orcos y Goblins. Cuéntanos. ¿Vale? O sea, siempre han sido, han tenido muchísima virtud contra Kaos. Kaos normalmente va súper mal contra Orcos y Goblins. Orcos y Goblins, pues, digamos, por lo menos el año pasado era el counter del meta. ¿Vale? Entonces, es decir, yo ahí lo veo muy claro. Yo creo, sinceramente, que Orcos no es que estuviese roto, pero esa puntuación yo la entiendo perfectamente. Es en plan, es el clásico, es decir, no es meta, por así decirlo, no es quien marca el meta, pero es quien, por así decirlo, gana al meta. Sí. Porque podía jugar contra todo lo que se estaba jugando fuerte. Tú ves, el top 4 y Orcos juega contra el top 4 perfectamente. Voy a mirar cuántos equipos había, porque no me acuerdo. Mira, es que 30 equipos, 30 equipos. Y ahora es cuando decimos, joder, 30 equipos y Orcos y Goblins había 12. O sea, es que menos de la mitad. Sí. O sea, menos de la mitad de los equipos decidieron llevar Orcos. Pero no puedo ver. Veo otra explicación más, veo otra explicación más, por ejemplo, con Bestias, que 6 ya sí que es poquísimo. Lo que viene siendo popularidad es muy baja. Claro, esos 6 eran buenos, claramente. Claro, fijaos que, digamos, de cada 3 equipos, 2 han decidido llevar Caos, 2 han decidido llevar Altos, lo mismo con Scamens y lo mismo con Demonios. Si os fijáis, son junto con estos 2, junto con Scamens y Demonios, los que aquí estábamos diciendo que eran Tier 1, 2, 3 y 4. Sí, en cuanto a popularidad, ahí se ve también bastante más claro. En Demonios, la media es, además de popularidad, el más alto. Fíjate, por ahora, Demonios 24. La media ha sido un poco, bueno, no es mala. O sea, eran 6 rondas, entiendo. 59 es prácticamente un 10-10 por partida. Es como lo estándar, es lo establecido. ¿Vale? Más o menos un poquito por debajo, pero vaya. En cambio, el resto de Army sí que han tenido media bastante positiva. Caos con 20 y tantos son 70. Vamos, ahí está el cuarto, está muy, muy, muy arriba. En cambio, pues viendo, pues, en cambio ahora vemos la segunda mitad de tabla, pues, como también se corresponde bastante. A mí esto, por ejemplo, me parece muy curioso, porque Bretonnia es un ejército que, a nivel de Tier List, la gente lo suele asociar a un Tier bajo. Pero luego, en torneos de equipos, yo siempre veo, y me alegra mucho, por cierto, ver que hace resultados bastante curiosos. Aunque sí que es verdad que es un Army que tiende a ir o muy arriba o muy abajo. Yo nunca he visto un bretoniano que haga un 8 o un 12, no sé. No, porque al final hay que cuidar a ese Army, ¿sabes? Mira, haz una cosa, porque de esto me fijé. Es que Bretonnia se valora, creo que es el Army que se valora con mayor diferencia, vete ahí a la Tier List, a la parte de la izquierda, a los Expert Votes. Y marca la casilla de Bretonnia. Vale, fíjate, fíjate que hay desde el voto 14, es decir, de lo peor, peor, peorcito, por ahí hay varios 7, hay 8, o sea, me refiero que hay como una diferencia muy, muy alta. Pero es que hay mucho, muy bajo y mucho, muy medio. Bueno, más que medio, muy decente. Entonces, yo ahí sí que lo vi, incluso alguno comentando en plan de, no me creo que Bretonnia haya salido tan abajo, en plan, porque creo que al final es posiblemente de todos los Army sea el más complicado, a mi parecer, o de los más complicados de jugar, si no el que más. Y sobre todo que cuando jugamos por equipos, sí o sí, si llevas Bretonnia, sabes que va a ser, por así decirlo, tu espada. Creo que todos nos entendemos ese término, ¿no? Sí. Entonces, aunque realmente yo creo que no es la mejor espada, ¿vale? Porque yo creo que objetivamente hablando era mucho mejor caos. Había gente que dice, no, yo es que he jugado toda la vida Bretonnia y dame que te puedo sacar resultados. Entonces, en popularidad claramente se nota y se refleja mucho. Ahora, la gente que juega bien Bretonnia, bueno, perdón, Kingdom of Accutain. Exacto, mejor. La gente que juega bien, pues, le saca mucho mayor partido, por así decirlo. Y aquí en España, por lo general, es muy poquito popular. O sea, yo, por lo menos, yo creo que lo valoramos nosotros los españoles muy, muy mal. Y que no hay, digamos, no tenemos jugadores que despunten muchísimo con Bretonnia. Bueno, el que más, y de hecho en los resultados están saliendo por ahí, está siendo Marti. Marti, sí. Muy majete el chico, ¿eh? Para quien no le he conocido. Bastante bueno, sí. Bastante resultados buenos. Luego también es verdad que igual, no sé, a mí me da la impresión. Ojo, igual me estoy equivocando. Pero, como que Bretonnia, al igual que Silvanos, son armies que son difíciles de balancear. Porque, por ejemplo, si a Silvanos les pones un disparo muy potente, es como que, no sé si os acordáis de una octava. En octava era asqueroso. O sea, era en plan, te disparo, te disparo, te disparo. Y cuando llego, si es que llego con algo, te remato con cualquier mierda que tenga por ahí. El problema que tenían en octava, yo creo que es que las básicas te hacían los disparos especiales. Y que luego encima estaba eso sumado a las hermanas estas que te hacían en el búnker. De ahí quedan en plan, simplemente inmatable. No me cazas. Tengo 2.000 puntos por ahí que no me cazas. Exacto, entre que mis básicas disparan, como tu élite o mejor, y que mis puntos no los matan, pues el asco de Silvanos era ese. Pero bueno, por suerte, llegó novena y, digamos, balanceo principalmente ese tipo de, digamos, de mecánicas abusivas. Entonces, sí, Silvanos siempre ha sido difícil de balancear. Lo digo por experiencia porque en el balance team, cuando estaba flojo, nos daba miedo bufarlo en exceso. Sí. Bueno, entonces, pues el de 5 de Wynn, digo, perdón, el 5 de Wynn, o el del de 8, ya veis un poco como a la cosa. Pero, vamos, parece curioso esto, pero vamos, lo que decía un poco Gonzalo, al final la gente dice, joder, ¿por qué se juega mucho? ¿Caos? ¿O qué se juega mucho? Yo qué sé, me lo invento. Caben, que se juega mucho. Pero igual hay gente que, sobre todo en equipos de 8, orienta el roster a un meta en concreto. Por ejemplo, yo creo que desde que se empezó a ver mucho caos, empezó a venir mucho Wizard Master de metal para empezar a tener proyectiles anti-chapa. Yo eso hago que veía bastante, porque veías en la matriz, o sea, en el equipo rival, el caótico, dos carros de elegidos. Y eso es como en plan de, buf, qué pereza. O sea, solo puede ser dos minis ya, perezote de máximo. Que luego hay más cosas, porque luego también los sábados y demás. Pero bueno, no sé qué pensáis vosotros de eso. Sí, igual. Eso está, los cambios y evoluciones de meta siempre, siempre. Bueno, esto en el de 8, ¿vale? Y en el de 5 de Wingo, mira, fijaos quién está. Anda, mira. Mira quién está arriba. Pero mira cuántos armys. Claro, ahí está la cosa. ¿Cuántos equipos había aquí? Por cierto. Ahí creo que había un poco menos, ¿no? Bueno, un poco menos. Como que un poco menos. Pero no, había más. Pero, 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 había más, pero son de 5, ¿eh? Son de 5. Eso, eso es lo que te voy a decir. 5 de Wingo por las 5 Hot Wings. Vamos, las alitas de pollo, como dicen los... ¿Aquí participamos nosotros? A mí me suena que no. No, a mí me suena que sí que salió un equipo, ¿no? ¿O no? Mira, salió un equipo. Niñete, Blackboard, Número 10, FES. No, nosotros no participamos. Bueno. Kingdom of Equitania. Aquí estamos en primer lugar. Pero lo que decía Lucas al final, 6, 6 personas. Para esto, sí que verá que mi equipo de 5 es un poco más... Sí, que dice, vas a cuidar porque es que mira cuántos puntos sacaron, ¿sabes? Claro, lo priorizas menos, pero el que lo lleva es para cuidarle. Lo que pasa es que también eran 6 rondas, ¿no? ¿O cuántas rondas eran? ¿Lo puedes ver tú ahí, Eric? Team Beirin, 6 rondas, sí. 6. Joder, pero casi 80 puntos de media, 76 ponía. Bien. Está muy bien, ¿eh? No, está muy bien, está muy bien. Joder, muchos quisieran hacer 74 puntos. Ah, ya, ya, ya. Que... Y luego, pues lo mismo. Mira, demonios. Otro que estaba ahí arriba. Y, pero, fijaos. Caos. Ha pasado de llevarlo prácticamente casi todo el mundo. A no todo el mundo. Bueno, sigue siendo... Pero esto... Una cosa, pero ¿este de cuándo es? Este es un pelín posterior al del de 8. Pero me refiero, es con el parche anterior, no es con el actual, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Con los del caos de... Bueno, sí, perdón. Perdón, es con el parche anterior. ¿Ahora este de febrero? Con el parche anterior. Sí, lo vas a entender. Vale. Entonces, pero fijaos que ya no... Antes era cuarta posición y ahora... Y este es un torneo que ha estado seguidito, creo, ¿eh? Porque no me acuerdo cuándo es exactamente, pero no... A mí lo que me sorprende es que, por lo general, si hayan treinta y tantos equipos, no hay ninguno que haya en plan rollo 26 armys. ¿Sabes lo que digo? Que lo que más estoy viendo ahí es caos en 19. Sí. Entonces, baja un momentito, si se puede. Sí, claro. Porque a lo mejor me temo que es posible que haya mucho blank, ¿no? Son entre y dos. Sí, hay dos blanks. Solo hay dos blanks. Son entre y dos. Entonces, sí que está súper repartido. Sí. Es curioso. Está bien. Quitando, mira, quitando Reyes y Bretonnia. Y el resto no. Nada, abajo había dos. Y baja, baja. Baja que hay un oscuro. Ah, sí. Dos oscuros. Y el más lamentable, como me parece. Bueno, esto luego con el parche nuevo se invierte esto, ¿no? Aquí aparece mágicamente un cero, ¿no? Un dos y un cero. Bueno. Más o menos realmente, ya digo, en resultados, ¿vale? Es posible, pues yo creo que con Bretonnia se ve muy claro, ya lo hemos comentado, que eso, que muchas veces el tier list, pues no es exactamente el resultados list, ¿vale? Porque ya digo, yo creo que Kaos, todo el mundo nos damos cuenta de que está mucho más fuerte y la gente, pues tenemos que preparar nuestras listas para un poquito para enfrentarte a Kaos. Pues eso, jugando mejor, pues más metal, evocación, trending banner, priorizando eso. Un poquito a lo mejor, pues esta unidad específica del libro en vez de esta otra, pues mucha, ¿sabes? Que hay que intentar, pues eso, ¿vale? Intentar, pues enfocar tu lista un poquito a lo que está, digamos, al que manda en el meta. Entonces, pues siempre, pues al final el que está más fuerte no suele ser el que consigue mejores resultados porque todo el mundo le mira en plan de, uy, a por ese, ¿sabes? Claro, y al final muchas listas se orientan a, se juega mucho esto, pues voy a meter este par de unidades, o esta unidad en concreto, o este objeto que sé que putea o fastidia a... Claro, esos detalles, digamos, finales de lista, ¿vale? En plan de, uy, que meto estandarte de fuego o de pene, ¿sabes? Me refiero, pues dice, oye, pues si de repente lo que, cuando estaba hasta arriba de Kenry, todos con reg, pues me meto a fuego, cuando está hasta arriba de Kaos, pues me meto a P, cuando está hasta arriba de ir a cazar una Gunlen, pues me meteré a marchar por 3, ¿sabes? Para llegar antes. Bueno, pues, en fin, un poquito, cuando todo pinchazos, full meta pinchazos, pues RM. Pues RM, RM4 que está barata. Está barata, sí, la RM está barata. Ahora, ahora que parece que pinchazos se va a ir, pues digo, pues no voy a gastar 50 puntos cuando no me hace falta. Pues entonces... Bueno, pues si queréis, si os parece, vamos empezando a hacer ya un poquito la lista esta. Venga. Vamos a hacerla por orden de lista, o sea, el criterio, o sea, el orden de lista, orden de... Alfabético. Alfabético, perdón. Entonces, el primero que toca sería Hombre Bestia, que no sé si queréis decir alguna cosilla de ellos. Hombre, amigos, yo creo que es un army que ahora mismo, a día de hoy, a 1 de febrero que estamos grabando esto, que está en tier medio, pero yo igual diría un poco desterrado a la zona un poco baja de la zona negra. Por el tema de que los El Fuego Oscuros es un army que tiene todo el army entero, repetir el ir, y ha venido, vienen muy fuertes, yo creo que va a haber mucha gente que lo juegue, y los Nanocados, que también han tenido libros nuevos recientes, vamos, repiten el ir, pues prácticamente casi gratis, y sin el casi también. Entonces, yo creo que Bestia es una de las grandes fortalezas que tiene, es una resistencia alta en ciertas unidades y mucha pegada, y luego que el Compar con Vida te permite tener un hechizo muy bueno, que es la Regeneración o la R, y es como en plan de, me da igual, porque los Nanocados, por ejemplo, me repiten el ir con fuego, y Oscuros tiene todo más un herir al army, más luego disparos y demás. Entonces, yo creo que estarían por esta zona del torno al 3, pero creo que les veo un buen army para ciertas cosas, ojo. No digo que sean mal armi. Lo pondría entre el 2 y el 3, justamente en el medio de ahí. Sí, algo. Tampoco los veo, o sea, yo los veo bien, pero hay otros ejercicios que pueden ir mejor, más o menos por el tema del meta. Yo es que yo los veo un poquito más tirando al 2, sinceramente. ¿Vale? Porque, a ver, es cierto, un poquito, bueno, estoy bastante, por lo general, bastante de acuerdo con lo que decís, pero yo creo que hay un objeto que se llama The Dark Rain, que eso se ha desaparecido bastante, y bestias de repente dices, ostras, que puedo hacer, anular prácticamente tu primer turno de disparo, que me hace mucho daño, me da muchísima vida. No sé, yo creo que a magia va a seguir siendo bueno, creo que es un army excepcional atacando, digamos, gunlines, atacando ejércitos estáticos, tiene muchísima movilidad con sus monopeanas, tiene, vamos, todos conocemos al señor en carro, que ese señor era intratable y va a seguir siendo intratable, no ha empeorado, no ha encarecido prácticamente nada, el combo con vida sigue siendo igual de bruto. Entonces, creo que habrá que adaptar un poquito la lista, ¿vale? Pero creo que va a seguir entrando bastante fuerte y creo que dentro de lo que viene siendo una lista de combate, de tirarse, siempre ha destacado muchísimo y creo que va a seguir destacando muchísimo, no creo que suba a tier 1 ahora mismo, ya de hoy, pero no creo que haya bajado tampoco, sinceramente yo lo veo más en tier 2. A ver, también podemos hacer una cosa, como vamos a intentar, a ver, hay 16 armies, entonces vamos a intentar hacer, a meter, intentar meter 4 armies dentro de cada tier, entonces lo que podemos hacer ahora si queréis es un poco cómo vemos las cosas, en plan de yo, por ejemplo, hombre bestia le vamos a dejar ahí un poco en el limbo entre el 2 y el 3, porque tenemos ahí dudas. Bueno, creo que ha habido dos votos al 3 y uno al 2, así que lo justo es que como yo voy a estar al 2, me parece, me parece, me parece bien. El mío es al 2 y medio, así que... No, déjalo, déjalo en el 3 por ahora, que yo creo que habéis votado más hacia el 3, entonces aceptamos, aceptamos eso, luego vamos viendo. Vale, lo que comentaba Eric, si os parece, vamos a ir metiendo en el que nosotros creemos que está, en el tier que está, aunque salga desequilibrio, aunque haya un top 1 y ningún top 4, y luego vamos a intentar forzar que haya 4 en cada región, que ahí es donde nos va a costar, ahí es cuando hay que elegir quién sube, quién baja, y ahí pelea. Yo creo que incluso cuando acabemos todo, yo creo que más que 4 tiers, a lo mejor vamos a ver 3 tiers, y a lo mejor uno de algún army que esté... Podría ser. Yo creo que eso, yo creo que cuando acabemos nosotros el tier acabará así, y luego ya digo, intentemos forzar, para lo que viene siendo ordenar, a lo mejor ya no es tier de poder, pero sí es en plan intentar darle ese orden. Cuando hacemos lo de 4, 4, 4 y 4, sirve muy bien para ver el orden. Eso es. Bueno, el siguiente, demonios, bueno, yo voy poniendo esto aquí, y después ya no me contáis. Demonios ya top 1. Bueno, yo es que, yo creo que ha bajado, pero... ¿Sí? Yo creo que, yo sinceramente, sinceramente, creo que ha bajado, ¿vale? Sobre todo porque, no sé si ha bajado de tier, ojo, no sé si llega al 2, pero por lo menos si está en el tier 1, lo veo mucho más abajo que como estaba antes. Pero yo creo que, yo creo que Gonzalo, yo creo que han bajado, yo creo que han bajado por el hecho de que la gente ya ha aprendido a jugar contra ellos un poco, pero porque, porque siempre, porque tú ves las listas y dices, el mao, las moscas, o ahora se lleva un poco devorador, pero, o los carritos gorditos estos. O sea, tienen mil opciones cada, cada unidad, y eso yo creo que lo que le hacía un poco a la gente un poco el lío al principio, que no sabía cómo jugarlas porque es que cada, cada unidad hacía una cosa distinta, y ahora la gente se ha aprendido un poco cómo funciona, y, y ya no sé. Y que, y que también, ya no sorprendió. Y que también, justamente los ejércitos que le pueden joder a, iba a decir a Imperio, a Demonios, están saliendo otra vez, que puede ser Altos Elfos, otra vez están jugando bastante, Oscuros, Nuevos, Bueno, ¿sabes? Antes están con Divi, pero bueno. Y Imperio, no sé, a mí yo con Imperio no me da miedo un Demonio, ¿sabes? Sobre todo porque va a sufrir, pero... Yo el caso, yo el caso que veo un poquito el Demonio, es que ya no es tanto el desconocimiento, sino lo que yo veo que tenía Demonio, es que Demonio tiene muchas virtudes, o sea, si partimos de la base que es un ejército en el que, eh, hasta el más tonto tiene zancada, si partimos de esa base, pues oye, ya está muy bien, creo que tienen unas básicas, que es que son, por roles, claramente la mejor, tienes la que aguanta, y la que aguanta es que aguanta infinito, la que pega infantería, pega infantería infinito, la que, ¿sabes lo que te digo? Entonces, tienen unas básicas muy, muy completas, que tú las ves todas en infanterías, pero es que engaña, que mueven cinco con zancada, que eso de infantería, cuidado, da mucho miedo, da mucho susto. Con todos los poderes, es cierto que sí que muchas veces te puedes confundir, y se puede orientar, pero creo que es que simplemente que es un army, que tiene muchas virtudes, que puede hacer prácticamente de todo, ¿vale? y que se tira la boca muy fuerte, entonces, no sé, todo tiene especial, al final, en fin, muchísimas virtudes, indesmoralizable, etcétera. Entonces, simplemente creo que es muy sólido en general, y yo eso creo que no ha cambiado. Ahora, lo que sí que creo que ha cambiado, es que no, por ejemplo, lo que comentaba antes de los grupos de mando, no lo aprovechas, o sea, tú ahora mismo, ves que hay listas que han bajado 100 puntos, y ves tus demonios, y ves que han subido 40, entonces, no es que sea un algo así súper masivo, pero a lo mejor estamos hablando de que, a ti tú tienes que rascar, para no quitar una redirección, o quitar chuches, y ves que a otro tío, pues, le han regalado para, o para meter otra redirectora, o para inflar todas las unidades, ¿sabes? Y eso al final creo que se va a notar. Sumado un poquito a que el meta, bueno, no sé cómo acabará, simplemente creo, tengo la sensación de que ha bajado, ¿vale? Ahora, si llega el tier 2, posiblemente no, pero es candidato a bajar del tier 1. A ver, yo no digo que sea tier 1, que esté en primera posición, pero yo creo que sí que está arriba, o sea, no sé. Vamos, por ahora lo dejamos en tier 1, y luego ya veremos quién se pelea. ahora viene otro también, que viene bastante fuerte. O sea, oscuro, eso sí, eso ahí arriba, y ya vamos. Si quieres pon un tier 0, pones tier 0, y lo vas a solito. Escúchame, yo solo digo una cosa, se salta de paja. aunque pongáis oscuros en el top 1, yo os digo que dentro de poco no va a ser top 1. Para mí, ¿eh? Porque, para mí, oscuros es lo mismo que pasó con Demonio, nada más salir, nada más salir te estoy hablando, ¿eh? De que tenían muchas reglas, la gente no sabe jugar contra ellas, y va a haber reglas que las van a capar. O sea, esto ya lo han hablado, o sea, en plan a nivel interno, como en España, los grupos de WhatsApp, grupos de tal, de que hay ciertas reglas con oscuros que no están rotas, pero que no tienen que ser esas reglas, ¿sabes? O sea, son cosas que no pegan. Yo, por ejemplo, el otro día he visto, bueno, jugué contra, jugué con bestias, además, contra oscuros, jugué contra el Astra, y, joder, tienen un héroe, que es que me parece, o sea, es mago, ¿vale? Es adepto, bufa la unidad, y, y aparte, ¿qué más podía hacer? Y otra cosa más hacía, no sé, era, y chapaba, y salvaba bien, y chapaba bien, o sea, era como en plan de, o sea, tengo un mago chapado, y encima, bufa mi unidad, y, no sé, ¿qué más quieres? Que te, que no sé, o sea, me pareció súper absurdo, era como en plan, como cuando tú piensas en un, en un slam, como que hace un poco de todo, que te hace de general, te hace de porta, y te hace de mago, ¿no? Sí, hay ciertas cosas que no, pues eso, pero en un Elfo oscuro. O al menos págalo, pero bueno, eso ya va dentro de cada... Eso también te soñan alto del Fuentocer, con el porta mago, pero... También, también, el porta mago, el porta mago lo han subido ahora, en el nuevo... Sí, pero vamos, yo lo que, el problema yo, hablando de oscuros, cada vez que tengo todavía mucho la mente en el balance team, yo por regla, realmente, hay tan solo dos o tres que veo mal, el problema es que en puntos es absurdo, o sea, así de sencillo. Ese libro está jugando con 600 puntos más, o sea, tenedlo así de claro, o sea, es que no, bueno, si cita mejor mejor, pero 400 sí. Está exageradamente puntuado con el ano, o sea, no, así de simple, o sea, no está bien puntuado. Que hay cosas rotas, como yo que sé, tengo unos ballesteros que te pegan tres tiros, que encima, cuando yo te cargo, solamente por estar a 18 del ballestero, menos no le impacta armajo, hola, distractín gratis al resto del army, o sea, lo que te digo, no tiene, hay cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, esa unidad, esa unidad, dices, bueno, pues como ya puedo hacer todo eso, pues encima le regalo poder tener parada, dices, joder, macho, bueno, pues si le cargaba o lo que sea, pues ya no. A ver, el problema realmente principal que yo veo de oscuros es que dices, no, hola, tengo, soy un oscuro, tengo más uno de patar, de base, porque soy un elfo, iniciativa alta, chalto, o sea, te voy a impactar a tres, es en el peor de los casos, y ahora encima tengo también de gratis, porque soy oscuro, o sea, yo que sé, voy un poco de gótico y esas cosas, ¿sabes? pues, en fin, enseño más carne cuando soy elfa y poco más, entonces, solamente por eso, tengo más un herir, así, de gratis, entonces, tú ves y dices, el primo dice, bueno, a ver, te voy a llevar, pues, eso es lo que te digo, ya no tienes más un herir, que te jodan, te repites los unos, pero es que, valen lo mismo, es que realmente es lamentable cuando tú comparas un lancero, el foscuro con un lancero del imperio, por ejemplo, ya no te digo con un esqueleto, pero es que con un lancero del imperio es que te ganan en dos de iniciativa, en Achea, en más un impactar, en más un herir, en liderazgo, en movimiento, en tronco, en todo lo que, en todo, o sea, básicamente, te gano en todo, y valgo que son tres puntos más, y tienes el pelo más bonito también, sabes lo que te digo, bueno, no hay, los del imperio tienen unos pelazos algunos, luego hay muchos calvos, pero hay algunos con pelazos, y una barba, tío, que joder, madre mía, que mire es, yo pienso que en el siguiente update, que haya de oscuros, yo creo que van a bajar, van a bajar, van a bajar, pero ahora mismo operarían y están arriba, yo te digo que en reglas, quitando yo creo que ballesteros, que los gélidos pegan quizá demasiado, o sea, es que de verdad, veo, creo que, creo que matemáticamente pegan más que los sangrientos del clan dragón sangriento, o sea, es que tienes, creo que pegan más, es lo que te digo, encarga, es que nos, a ver, realmente con el, y mira que tienen menos ataques, pero es que tío, encima lo que hace el picho de abajo, el que tiene mayor, mayor rango de carga contra cosas, no sé, sinceramente, pues eso, que por reglas eso, ballesteros, gélidos, lo de que te tiro un buffo y me gano dos gratis, con lo, hola, lo que te digo, y sobre todo, y en magia tío, y en magia eso de decir, no, tienes menos dos a dispersarme, mira, vete a cagar, ya por ahí, o sea, es lo que te digo, lanzo con más uno, dispersas a menos dos, tengo más tres sobre ti, y se supone que, sabes, no, es que realmente son temas, y todavía cuidado que no, la gente está jugando a lo bruto, pero, ojo al que empiece a sacar una lista gunline, yo creo que, es que tienen sombras con venenos, dos tiros, que pegan en combate con veneno, iniciativa alta, más uno, o sea, que digo, que esas sombras son unos putos monstruos, que los virotes pegan ocho tiros de fuerza, cinco, y valen un poco más, que no tienen virotazo único, ahí pobrecito, pero yo que sé que, tío, cuidado, el que empiece a maximizar listas de disparo, a ver cómo acaba la cosa, que la cosa es, fíjate, yo creo que, que el, que el Foscuros venga muy fuerte, es bueno, porque va a cambiar mucho el meta, porque por ejemplo, yo por ejemplo, ahora si jugase, yo por ejemplo, ahora con, con Vampiros, por ejemplo, yo, me estoy planteando muy seriamente, seguir practicando, otra vez, Nosferatu, y por jugar ocultismo, o sea, por jugar ocultismo, perdón, por jugar cosmología, porque es en plan, o dos de seis, o tú lo necesitas un impacto, o dos de seis, o tú no necesitas un impacto, eso todos los turnos, o sea, mis turnos empiezan así, porque es que, es la única forma que tienes un poco, entre eso, y por ejemplo, jugar tres Bansys, por ejemplo, de hacer frente a un elfo oscuro, ahora mismo, en mesa, con Condes, o le hablo con Condes, porque es el secreto que yo juego, ¿vale? O sea, juego más, pero, pero ahora mismo, quiero decir, yo creo que mucha gente se va, a plantear, el llevar más disparo ligero, del que llevaba antes, y más rayitos, porque es que esta gente en combate, es que te hace un, sí, pero esto al final, va a ser temporal, o sea, yo tampoco creo que la gente se vuelva loca, en plan, ah, por oscuros, ah, por oscuros, no, obviamente, creo que son más los detalles finales, los, hostia, no sé qué, pues mira, como un 30 puntitos, voy a meter el arma de aliento ese del reglamento, el Dragon Staff, creo que son más ese tipo de tonterías, que es un objeto que no juega ni Cristo, que a lo mejor, pues empieza a haber salida por esto, pero que tampoco creo que la gente se vuelva loca, o sea, todos entendemos que oscuro se va a relajar de aquí a nada, entonces, si te toca ahora, creo que vayas a enfocar, sí, no, que a lo mejor es eso, que me refiero a esos detalles, el saber, pues sí, es algo que, es algo que varía mucho en función del meta, el saber, porque al final tú dices, es que un saber, pues te ayuda mucho, o sea, tanto por bufos de combate que necesitas, como por daño a distancia, entonces, pues sí, o sea, Divi es muy genérico bueno, siempre se va a jugar, pero metal de repente, ¿sabes? Metal y fuego, por ejemplo, son una antítesis que dice, es que habrá momentos que se abuse mucho de metal y fuego estén hasta luego, y veces que sea al revés, entonces, es algo que hemos visto a lo largo de los años, pues sí, pues probablemente los saberes cambian un poquito algunos ítems, pero no creo que la gente se vuelva loca hasta el punto de decir, no, si juego Condes solamente para llevar como... No, hombre, no, no, para nada, pero a lo que voy Gonzalo, es que igual mucha gente, igual tenía dudas, en plan de, pues buf, no sé si jugar Wizard Master o un adepto de tal saber, pero es que dices, joder, es que ahora, que entró oscuros la meta, pues igual el adepto, igual me le juego de cosmología para poder llevar el proyectil, que es un hecho de... O de fuego. O de fuego, efectivamente. O de fuego para sacarme dos, pero bueno, sí, eso sí que va a ser más común, o sea, eso sí que va a ser en plan los detalles de lista, es decir, voy a cambiar un detalle de lista, no sé qué, para meter el nivel 2 de fuego, por si me toco oscuros, poder jugarle. Ese tipo de detalles, pues sí que es más posible, pero qué pasa, que como sí que es cierto, pero eso no cambia el meta, eso es enfocar un poquito el detalle final, no va a ser en plan rollo, pues ahora mismo todo el mundo disparo ligero o masivo, pues tampoco creo que sea eso, porque luego te llega el tío que dice, no, si yo estoy jugando con mi caos, con mi shagodi, con mi tal, y yo pues a tomar por culo otro bala de fuego, ¿sabes? La gente es consciente de que contra oscuros muy bien, y contra otros ARMYs no tanto, entonces una cosa es meter un poco, y otra cosa es, ¿sabes? Pues volverse loco, que tampoco creo que sea el momento, ¿sabes? No sé. Bueno, vamos con el siguiente que es Ananos, vosotros qué pensáis, ¿cómo creéis que está Ananos ahora mismo? Yo lo veo un poco, un poco abajo, la verdad. Yo también. Yo lo veo un poquito abajo. A ver, es que por ponerlo en una de las cuatro, yo lo pondría en cuatro, pero si fuese en un grupo, para mí es el grupo de tercera división, básicamente, si no si estuviese el cuarto, lo metería todo ahí. Ya, yo lo que pasa es que, mira, a mí por lo menos, yo no sé al resto, y sobre todo a los espectadores, a mí me pasa mucho, que yo al matriciar oscuros, sufro, perdón, enanos, yo al matriciar contra enanos, sufro, tío, sufro mucho. Bueno, y ahora con... Todo dispara, a distancia no mueve, en combate, qué tal, no sé qué, y luego juegas contra ellos, y dices, pues no, yo para tanto. Lo que te digo, porque realmente, pues sí, son molestos, pero cuando te llegan la unidad de Ballesteros, y dices, no, pues es que he cogido una cobertura, porque ahí viene el mapa, y yo qué sé, ahí hay una puta valla, ya no me mata nada, en plan, pues pasa a decir, es que me mata la unidad entera, me la vuela, y dice, pues en ese turno me han matado cuatro, ¿sabes lo que te digo? Pues llega un momento que es, que eso que, digamos, de Theory Hammer, por así decirlo, da una pereza terrible contra enanos, y luego juegas contra ellos, y dices, pues ganarles de poco, es bastante asequible. Entonces, yo les veo eso, que es una de decir, es, tío, cuando leas mi lista, te va a dar, es súper fuerte, ves las matrices de enanos, y son una maravilla, y yo incluso he llegado a pensar, que es que enanos eran top, pero luego es que, al final de jugar contra ellos, con varios armies, con los que se supone que van, bien regular o mal, al final es que es súper cómodo jugar, porque es que es demasiado previsible, es que sois unos enanitos, con piernas chiquititas, ¿sabes? ¿A dónde vas corriendo por ahí? Yo me acuerdo cuando se jugaba, cuando se puso súper famosa, la lista esta de no sé cuántos, Hall of Guardians, y además que era, o sea, al principio cuando salió, era como en plan de, joder macho, ¿cómo meten? Pero luego al final, yo creo que la gente, no sé si es que aprendió a jugar contra ella, o que no sé, o le vio las debilidades, pero bajó. Esa sí es lista de aprender a jugar contra ella, que yo me acuerdo que fue como se llamaba este, el MT que lo jugó Garza, se llamaba lo que Garza la sacó, hicimos un par de proyecias contra ellas, estudiamos un poquito la lista, y tuve nuestra matriz, y teníamos cinco verdes contra ella, luego es cierto que, que nuestro queridísimo compañero, no mencionemos su nombre, la lió muchísimo en el despliegue, y mira que estaba estudiado, y yo qué sé, en plan, tenía que girar esto y se me olvidó, en plan, solo tenía que hacer eso, ¿sabes? Yo vi eso, incluso el propio Garza lo decía, en plan de decir, no, si es que esto ha funcionado, porque la gente no lo conoce, pero es una mierda, lo que te digo, porque es un poco, bueno, pues, a eso sí que es una lista, es como al principio la lamia, tío, yo me acuerdo que era un poco de, un esqueleto, ¿qué me estás contando? Una lamia, eso es una tía, ¿sabes lo que te digo? no hace nada, pero, y de repente dice, pues me llevo un 20, como, me han roto el culo, bueno, más o menos, bueno, vamos con Imperio, a ver, ¿qué te parece a ti como este Imperio? A ver, ¿no, Imperio? Yo lo veo un poco, no, 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 a lo mejor por el meta, a ver, también es verdad que por los cambios del grupo de mando y todo eso, favorece, pero todavía sigue estando mal, ¿eh? O sea, yo por lo menos lo pondría en el 3, 3 y medio, ¿eh? Pero tan mal lo ves como para ponerlo en el 4. No, no tan mal, pero siempre va a haber 8, es que es lo de siempre, que al final hay otros ejércitos que son mejores, aunque Imperio para mí puede hacer mucho counter a muchos, por ejemplo, los dos que están arriba, el número uno, les hace un counter de cojones, para mí, en mi opinión, a demonios y a oscuros, a esos dos, vamos, no sé, yo de las partidas que he jugado ahora con los contra oscuros, no me han dado miedo con la lista que estoy jugando, ¿sabes? O sea, veo la lista y... Lo que tú comentas, de que Imperio hace mucha pupa a oscuros, a demonios, bueno, y alguno más que haya por ahí, habla muy bien de él, pero ojo, aquí estamos hablando al final, estamos hablando el que... El que... a nivel... El que... A nivel de lista, o sea, a nivel de... A nivel de... Si tú te pones a matricear con tu lista de Imperio, todas las que suele haber en el meta, de demonios, de oscuros, un poco a nivel general, claro. Por eso están al 3, o sea, yo para mí es entre el 2 y 3, depende como... como este el resto de armes, a lo mejor puede subir a... Sí. A 2 y medio, pero yo creo que el 3, o sea, está bien porque hace counter, pero sigue sufriendo Imperio en el... Sobre todo porque tiene... No sé. Yo les veo más también... Más en el 2 y medio que en el 3, los dejaría en el 3, pero los veo más en el 2 y medio que en el 3 y medio, por así decirlo. Porque es cierto, todo lo que dice Lucas, que los cambios a grupo de mando les han favorecido mucho, que posiblemente este cambio de meta les favorezca todavía más, ¿vale? Y que, bueno, yo creo que básicamente es un army que tiene la mejor miniatura del juego años luz de la segunda, que es el tanque, o sea, no hay... Vamos, no ha salido ni saldrá nada como el tanque, ¿vale? Y da igual, aunque lo pongas a 600 puntos, esto lo hablé con Barroso, me dice, es que a 600 puntos lo voy a seguir jugando. O sea, es que de ahí... ¿Sabes lo que digo? Un poco de igual, que está un poco hipotecado a esa miniatura que te aporta muchísimo, ¿vale? Pero, bueno, al final es que tiene un poquito carencias, Imperio tiene demasiadas carencias y sobre todo como demasiadas condiciones. Tú sabes que tienes que jugar en burbuja porque el liderazgo es una mierda, sabes que tienes que hacer todos los combos en la misma unidad porque si no, no vale para nada, tienes que jugar condicionando, como me cargas y tú entras por el flanco, así que no me cargues porque redirecciones tampoco que tenga muy buenas, ¿sabes? Tiene por ahí, bueno, los raites y tal, entonces, no sé, tiene daño a distancia, tampoco masivo, no aguanta mucho, tampoco a distancia, no aguanta mucho, entonces, tiene como muchas virtudes y muchas carencias, lo cual lo convierte en un army muy jugable, siempre puede pelear todas las partidas, pero normalmente va a ser muy jugable de forma sufrida, ¿vale? Yo lo estuve jugando, no mucho, pero lo estuve jugando porque tienen flow y, no sé, y quería jugar el grifo aquel, tío, me apetecía jugar el grifo aquel. Hombre, el Imperio. Entonces, no sé, yo creo eso que puede, lo bueno que tiene el Imperio es que esté un poquito abajo todas las partidas, dice, espérate que estamos aquí para hablar, ¿vale? Siempre puede pelear ahí, pero es, vamos, completamente de acuerdo, Gonzalo, es que al final el Imperio es, tengo mis personajes, venga, vale, te entra cualquier señor, te mata el personaje y desde ahora, ¿qué? Una unidad se te va y te rompe la partida y... Claro, es que siempre, siempre puedes hacer cosas, entonces dice, no, pero es que si entra tal personaje, no sé qué, pero puede hacer tal cosa, pero él hace tal y yo... Entonces, siempre tienes ahí esa dinámica, ¿cuál es el problema? Que en todo, puedes hacer un poco de todo, pero nunca vas a ser el mejor en nada. Eso es un... Puedes ir bien a combate, pero va a haber siempre gente que combate mejor. Puedes ir en el disparo, para la gente que dispara mejor. Magia la tengo, medianamente eficiente, pero tampoco vas a destacar. No, tengo un par de monopeanas guays, pero nunca voy a ser el mejor a monopeanas. Entonces, siempre va a estar ahí un poquito, al puedo hacer un poco de todo, entonces tiene mucho flow jugando, siempre tiene, pero nunca va a ser... Ojo, yo eso, igual hay gente que lo ve como un inconveniente, pero también es una gran virtud, porque joder... No, 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 no es un inconveniente, una virtud, es una forma de ser que mola un montón. Porque fíjate, por ejemplo, Hombre Bestia, Hombre Bestia es súper especialista, iría pegada, pero si te fijas, no tiene ni un liderazgo tampoco súper... Porque a nivel de unidades, ojo, no tiene unas unidades con muy buen liderazgo, ni tampoco tiene apenas, no tiene nada de chapa, salvo dos miniaturas, y agilidad, vamos, iniciativa, tiene una agilidad, iniciativa media, o sea, no es que tenga una súper mega... Bueno, es que pego súper fuerte y pego súper rápido, pego antes que nadie. No, 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 Lo que pasa es que justo en el ejemplo de Bestia es lo que se suele jugar, sí que es bastante inmune al liderazgo, minotauros, gorgonas, ¿sabes? sí, sí, pero quiero decir que tú, por ejemplo, pero eso, por ejemplo, te enfoca ya a jugar cierta lista, o sea, yo, por ejemplo, igual no me meto una unidad de, o dos unidades de ocho chones, por ejemplo, ¿vale? Porque digo, joder, es que me hago un pánico tonto, o las tengo que jugar siempre en burbuja, o sea, me explico lo que quiero decir, o sea, al final, dices, joder, bestias, pega muchísimo, pero tampoco, te paras a pensarlo, y dices, joder, pues es que las unidades tienen ágil y tres, ¿sabes? que me carga cualquier cosa y pega antes que yo, y yo que no encima no. Pero ahí con bestias al final el condicionante es lo de siempre, de me tiro por tachizos de subirme a iniciativa, o tengo R, ¿sabes? Subo R, me pongo la R, sí, sí, claro. Imperio, el problema es lo que estamos hablando, de que al final va a intentar ir a todo, y hay muchas partidas que les puede salir bien, hay muchas en que dices, joder, pues he intentado ligar con todas las chicas en la discoteca, y me he comido los mocos, pues sí. O sea, Imperio nos habla desde su experiencia personal, la verdad que sí. Y al final encontré con suelo en la pareja que nunca me falla, mi mano derecha. Bueno, vamos con el siguiente, Altos, yo, Altos, pues incluso, yo lo veo, uno y medio, yo lo veo por ahí, y ya, y ya, si quieres, vamos, yo lo que haría, por agilizar incluso, lo dejaría ahí, y cuando acabemos todo, ya, hay que, hay que, hay que mojarse, hay que mojarse, a ver, yo es que, nos va a parecer una tontería, pero, yo es que sí lo veo tier uno, tier uno, yo sí que lo veo tier uno, yo, yo sí lo veo tier uno, porque al final, pega mucho, creo que ahora mismo tienen, probablemente, la mejor monopeana del juego, calidad, bueno, la mejor no, obviamente, la mejor es el tanque, pero, no sé, el grifo es muy bueno, tiene los personajes muy buenos, tiene una magia muy, es como, es como lo que Imperio querría ser de mayor, ¿sabes lo que te digo? va a todo, pero bien, es lo que te digo, y eso, tiene mucho valor, lo único en lo que no destaca a altos elfos, es en aguantar, pero, encima, si con su, con su identificativo, te pueden aguantar un poquito, pues, no sé, yo es que lo veo, yo sí que lo veo arriba, creo que es un army que puede pegarse, con todos, de tú a tú, ¿vale? Y prácticamente nadie le dice, te voy a barrer. ¿Sabes por qué, yo igual no lo veo, arriba del todo? Porque aún nos faltan cosas por venir, sobre todo, esta que viene por aquí, y, y al final tenemos que, si nos queremos hacer ir a meter solamente cuatro, en cada... No, eso, eso al final, eso al final, lo que digo es, ahora como quede, como quede, como si quedan nueve en tier uno, da igual, luego, cuando los hayamos posicionado, es cuando hay que forzar a cambiarlo. Yo, yo es que tengo dudas, la verdad, no te voy a engañar, o sea, los veo muy buenos, muy, muy, muy buenos. Vale, los podemos dejar en tier dos, pero yo, sinceramente, si los veo más tier uno. Vale, bueno, o si queréis, es que por ejemplo, lo dejamos ahí en medio. No, venga, ponlos, ponlos en el dos y luego vemos. Vale, venga, vamos a poner en el dos. Vale, a mí me parece muy buen army, ojo, muy, muy, muy buen army, pero, ya te digo que... Es que tiene una, es que tiene, es que lo bueno es que no tiene debilidades, prácticamente, más allá hay que decir, no, que son elfos de R3, es lo que te dirán, pero, sabes que, yo que sí, sabes, es el único army, digamos, de elfos que tiene la opción de cancelar un poquito esa carencia, sabes, entre identificativo, que sí tiene algunas unidades con chapa, que, no sé, que tiene personajes que aguantan mucho, que tiene monopeanas, que tienen, sabes, que son baratitas con buen aguante, como el carro de leones, no sé, el fénix es molesto, sabes, que creo que sí que tiene, sí que puede jugar a todo, y realmente no sufrir tanto como los otros elfos, la misma carencia que tienen, entonces, los veo, pues eso. Ojo, y ahora, le han venido las rebajas, y ahora los frigofénix, los frigopié, están baratitos, eh, joder, eh, el siguiente cual es, el siguiente es Nanocaos, que esto yo creo que va a ir aquí, no, yo, fíjate, aquí me vais a odiar, pero es que yo lo mandaba al 3, ¿qué me dices Gonzalo? Yo lo siento, pero es que, yo es un army, tío, de verdad, le vi una carencia muy bruta, y ahí sí que creo que la gente puede jugar con el, el desconocimiento, pero es que ellos tienen una carencia demasiado masiva, y cuando masiva es masiva, no tiene redirectoras ese army, tío, no tiene redirectoras, o sea, ¿cómo coño vas a ir a atacar con un army que tienes que ir de frente, y tu estrategia que va a ser, ¿parar cargas con el pecho? Gonzalo, te voy a decir una cosa, ya lo que te digo, Gonzalo, te voy a decir una cosa, es que no le hace falta redirectoras, las tiene que poner el rival, claro, pero el problema es que el rival las pone, se posiciona y luego te carga, y tienes que parar la carga con el pecho, o sea, si es que el problema principal es decir, no, los minicadais son buenísimos, pero como te enganche yo, a lo que te digo, pues, ese es el problema. Ojo, Lucas, ¿tú cómo lo ves? Tier 1, Tier 2, Tier 3? Yo de momento el 2, dependiendo de lo que pase con el resto, bueno, pero al final es lo de siempre, es por desconocimiento, el Tier 1 ni de coña, más que nada por los objetivos que pueden venir, vamos. No, yo porque simplemente no lo veo, o sea, no creo, además tú mira a Esteban, cómo salen sus matrices, y se hace caquita encima, o sea, vamos a ver, a la finalista yo creo que realmente roto, ese army roto, tiene las máquinas de guerra, porque, no, porque, cuando veo las máquinas de guerra, que dices que tengo chapa de 4, todas las máquinas de guerra, encima especial de 5 es contra fuego, que parece una gilipollez, pero es que tardas, en fin, vamos, el doble de matarlas a bolitas de fuego, que es algo que les suele, que es una magia con alcance para darles, que es que luego encima, vamos a ver la catapulta esa, con Accurate, F4, AP2, que luego encima tiene Cholón, el centro de F8, vamos a ver, que es que, vamos, realmente yo ahí es donde veo yo el problema, un poquito luego, que sí, que la forma de atacar, que tiene unidades fuertes, sí, que el Kadai es muy absurdo, sí, de acuerdo, tiene cosas ahí un poquito, pero, sobre todo que comba, comba gratis, sí, comba gratis con la magia, sí, tiene algunas unidades que son un poquito tal, pero es que tiene una carencia de, yo creo que de diseño, entonces, habrá que, habrá que, solucionar un poquito el army, creo que es un army que ahora mismo necesita un poquito más de trabajo, necesita encontrar un poquito más su identidad, no abusar de cuatro cosas, sabes lo que te digo, que es lo que está pasando ahora, vale, Oscuros, por ejemplo, le veo muy clara su identidad, a Nanokaos, no, sabes lo que te digo, entonces, yo creo que ahora mismo por reglas, Oscuros está mucho mejor, mucho mejor diseñado que en Anokaos, a Nanokaos lo veo un poquito más, no tengo muy claro qué queréis haber hecho, porque se ve que tienen reglas súper extrañas, súper tal, esto de aquí, de repente, ¿qué pasa? que acabas viendo, es decir, pues los inmortales, queréis darle tono de élite buena y tal, no sé qué, y acaba en plan ahora mismo en un zurullo, porque al final no deja de ser una idea de movimiento 3, que eso acabaría siendo para jugar un poquito lo gunline, pero es que no, y de repente ves, pues lo que comentáis, los Tauru grandes, que son una maravilla, el Kadai, que es una maravilla, el, ¿sabes lo que digo? pues al final es, y habrá cosas desconocidas, que la gente de repente abusenó, pues los, yo qué sé, los carros estos de lugar, pues, da la casualidad de que son geniales, pues, yo qué sé, que puede que ocurra, pero, no sé, que creo que le falta como identidad al army, entonces, pues sí, ahora mismo yo creo que entre el desconocimiento, y que realmente hay cosas individuales, que están rotillas, pues sí que creo que ahora mismo es un army potente, pero le falta identidad, y sobre todo, que a la que seas capaz de explotar sus debilidades, pues, a mí por lo menos deja de darme miedo, fíjate que, no sé, en Anokao se supone que barre a lagartos, yo te digo que como no lleves los dos titán mortas, yo contra ti me pongo un 4, no sé, yo es que, me puedo comparar ciertas unidades de ese libro, con otras, y, y es que, es para llorar, o sea, tú ponte a compararte los Tauruk, los Tauruk, los gorditos estos, con los Tauruk, ya está, es los Tauruk, y las máquinas de guerra, es que, es que, bueno, hay un objeto, hay un objeto, que es, o sea, es que me parece espectacular, el, el que te da un aliento tóxico, ojo, que no es un aliento, en plan de Ford a 4, no, no, un aliento tóxico, y, y una herida más, que dices tú, joder macho, ¿y cuánto vale? 60 puntos, tío, me parece, está tirado, me parece brutísimo, luego, no sé, luego al principio, cuando salieron los inmortales, lo de que no le podía salir a 4 más, joder, me parecía la hostia, luego, pero eso, eso al final se cambió, eso al final se cambió, a mí eso, a mí eso me parecía bien, tío, y yo no sé por qué coño lo han quitado, ah, pero por el problema, por lo que dijeron, que es que todo el tema del rediseño, es que no sabían qué hacer con ellos, igual que, era el Blunderbuss, creo que fue, ¿no? lo que cambiaron, creo que sí, el Blunderbuss, es que es una, es que es una, es una arma normal, es una arma normal, tío, porque tiene que ser siempre, yo no sé qué le pasa al Blunderbuss, se han puesto de acuerdo, en que por H o por B, tiene que tener la forma más extrafalar y rara de disparar del juego, para que al final no digas, esto es un pollo o una mierda, yo qué sé, tío, no sé cómo se las arreglan, que si te disparo con más del focus, que si la mitad de los impactos más fuerza, que si no, que no te disparo, que me pongo delante, y marcha, son todo cosas súper raras, tío, hace un puto arma normal, y ya está, en plan, tronco, que no quieres ponerle un arcabús, pues ponle otra cosa, se llama Blunderbuss, pero que sea medianamente normal, tronco, que haga un puto disparo normal. Lucas, di, ¿qué quieres decir? Yo, no, eso, yo lo dejaría en el 2, y veremos, vamos. Yo lo que le veo, yo lo que le veo, sinceramente a Anokao, es que, claramente, ese enfoque que quieren darle, de, digamos, de Gunline, con la parte incendiaria, con metal, creo que tienen un, lo único que veo que funciona, claro, es que metal es su saber, sabes, que es claramente, pues un army centrado en, pues eso, en que comba muy bien con metal, con magia en general, pero, ¿qué quieres decir? Tía, más allá de ahí, pues eso, dos o tres cosas rotas, y una sinergia medio coja, que no acaba de cuadrar. Entonces, yo no lo puedo, yo sinceramente le doy bien el 3, pero si lo queréis dejar en el 2, perfecto. Vale. Venga, Next. Pues, Bretonnia, a ver, Bretonnia, yo, mi opinión, yo lo que está, para equipos de 8, puede estar guay, para cuidarla, pero en sí, no tiene un balance, un balance interno y externo, no sé, me parece, al 3, yo lo pondría entre el 3 y el 4, yo lo pondría. No sé, si nos centramos en España, yo lo dejaría en el 4 seguramente. Ahora, es cierto que internacionalmente gusta mucho, y he visto a gente que la ha colocado, vamos, he leído comentarios de gente que lo pone en top 1, pero 1, es decir, el top 1 es Bretonnia. Entonces, eso a mí, a mí me llama mucho la atención, no sé si es que no lo sabemos jugar, si es que en otros sitios la gente no ha visto un Bretoniano en su vida, y dice, ¿esto qué es? ¿Un caballo me pongo delante? Hostia, me ha matado. Es lo que te digo, pues no sé qué estará pasando, pero con Bretonnia yo creo que va a ser el más difícil de posicionar. Sí, yo ya digo, que lo pondría entre el 3 o el 4, no sabría ponerlo exactamente en cual, pero probablemente igual tire más hacia el, pero no veo raro tampoco ponernos en el 4. Yo te digo, si nos centramos en el España puro, con lo impopular que es Bretonnia, yo lo pondría en el 4. Dada la impopularidad general de Bretonnia. Lucas, ¿qué te parece? Vamos, vamos a poner en el 4 y ya después veremos. Y a ver, y es un army que está, a ver, que es que lo que lo hemos visto ahora mismo hace nada en, en, en el equiper que, pero, pero, pero hay que cuidarlo, es que es, es que es, hay que cuidarlo y aún así, ojo, y aún así, vamos cuidando. Por ejemplo, mira, Eric, si yo cojo al enano, si le pongo la lista de toda infantería, si la emparejo bien contra un army que no puedo hacer nada, va a hacer muchos puntos al final. El problema es lo de siempre. A nivel global, ¿cómo está? eso, si la cuidan bien. No, pero, es que, es que el bretonero peca de que aunque te cuiden bien, como tienes una carga, no llegues, o llegues, pero impactes súper mal, o llegas súper mal, y la cagues, y haya anchoa, es que la anchoa, la, se va muy abajo, no es que he perdido una unidad, no, 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 es que pierdo mucho. A ver, sí, eso está claro, el problema, los bretonia tienen, vamos, que es que, en general, digamos, todo cabería, cabería sobre todo con filas, que es que te cargo recto y te rompo, a no ser que seas tozudo, pero tozudo, es decir, vos digas, no sé qué, es que te cargo recto y te parto, me pegas en un frontal pequeñísimo, yo te pego un montón, con una más fuerza altísima, entonces tiene unas virtudes muy grandes, pero que muy, muy grandes, ahora bien, prácticamente no te disparo, es muy carga dependiente, y es muy a que la partida se te caiga entera por una tontería, pero al cero, o sea, decir, es que esta carga al seis la fallé y al cero, ¿sabes lo que te digo? Lo que entonces, eso es cierto que lo tiene, entonces yo creo que hay ejércitos muy abusivos, que son quizá más estables, ahora que la gente que controla bretonia, sea capaz de exprimir eso y decirte, yo es que te voy a ser capaz de presionar con esto, increíble, seguro, vamos, se ha demostrado que la gente que sabe utilizar bretonia bien, bien emparejada sobre todo, quiero pensar, tampoco sé qué cruces tuvieron, a lo mejor no, cayeron a mesa siempre, nos están cayendo a la boca de un pollazo, pero oye, yo por lo menos la sensación que tengo es esa, que es un army decir, tú déjame a mí los puntos, déjame a mí tal, fíjate de mí que te los saco, pero yo sinceramente, si lo tengo que valorar a día de hoy en España, que es donde estamos, lo dejaría en tier 4, pero es ya digo, el army que más me costaría, porque eso es... Bueno, vamos ahora con ogros, no sé si... Ogros, yo los veo entrando a mitad de tabla, tienen listas muy chachis, y tuvieron su momento, pero ahora mismo no son tier 1 ni de coña, tier 1 no, yo los dejaría entre el 2 y el 3, a mí me parece un army jugón, ojo, pero tienen sus carencias, pero a mí me parece un army jugón, yo es que os pregunto, ¿veis mejor a ogros o a bestias? Porque yo creo que era mismo bestia, no solamente entre ellos, sino que por lo general es mejor, a mi parecer. Entonces, yo poner a ogros por encima, me parecería un error. Yo creo que eso, que no... Creo que el cambio de meta, o lo que se presume, no le favorece, creo que ha empeorado bastante, creo que lo del tema de los grupos de mando, no sé que han partido, no sé, sufren un poquito ogros es también, porque, no sé, al final, es cierto que tienen muchas monopeanas molestas, juegan mucho con eso, ¿sabes? Pero, no sé, sin más. Ogros siempre me ha parecido un poquito sin más. Hombre, sí que es verdad que tuvieron su momento, en el que todo el mundo lo jugaba, estaban súper rotos. han tenido su momento, y ya estaban fuertes. O sea, y hace dos meses. Pero yo creo que al final, es como que todo el mundo jugaba, la misma lista, era súper clónica, y yo creo que la gente ya le pilló el tranquillo, y ya no, fue un poco a poco, poco a poco, poco a poco, hacia abajo. Juega mucho al tiki-taka, ogros, por así decirlo. Es como dentro de monope, es que son muy baratitas, ¿sabes lo que te digo? Los gigantes son baratitos, los cazadores sobre todo son baratitos, luego las básicas, hombre, tener un búnker de básicas, digamos, de infantería monstruosa, pues eso renta, ¿sabes lo que te digo? En ese aspecto está muy bien. Pero no sé, luego realmente también sufren un poquito contra todo, ¿sabes? Son muy agresivos, están bien, o sea, ogros están muy bien, ¿vale? Pero yo creo que no están tan fuertes, o sea, yo creo que ogros hace falta saber jugarlos bien, y aún así, y aún sabiéndolos jugar bien, el rival te puede poner muy fácil contra las cuerdas, no sé, yo creo que simplemente, pues no, creo que estaban en tier 2, y creo que todo lo que ha cambiado les ha bajado a tier 3, a mi parecer. Tido. Y bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa, llamas Lucas tú. No, nada. Bueno, y vamos ahora con orcos, y por cierto, Gonzalo, viene con recadito, de parte de un chico muy apuesto llamado Álvaro, Álvaro Kaiser, un saludo desde aquí, por cierto, y nos dice que como no pongas orcos en tier 1, que te va a partir la cara, y que no te hable en dos días. Que no, uy, bueno, el que me parta la cara mal, pero el que me hable en dos días me renta, eh, ponlo en tier 4. Que no te, que no me hable, no quiero que me hable. Sí, Dios, que se calle ya. Bueno, él sabe que le queremos. Por aquí, por aquí está bien, ¿no? Por aquí. Yo, yo lo veo tier 2, claro, o sea, lo veo muy fuerte, pero nunca va a ser el quien, sabes, suele jugar, tiende a jugar muy reactivo, entonces, no es él quien va a meterte a ti, eres tú quien te estampas intentando ir a por él, y si no te gana de poco. Entonces, creo que está muy fuerte, orcos, creo que, digamos, es además un army que tiende a estar siempre en esa posición, lo suban un poco, lo bajen un poco, tiende a estar ahí en plan, ese tier 2 estable. Porque ya te digo, siempre es eso, si intentas atacar, es muy difícil atacar a un orco, ¿vale? Es tremendamente difícil atacar a un orco, y desde lejos tampoco es que sea fácil ganarle, entonces, es ese army que tiendes, o hay gente que lo valora mal, o que no consigue meterle y se estampa, o gente que acepta la derrota pequeña. Oye, ojo, antes hablábamos de enanos, de qué pereza jugar contra el nostal, pero, y qué pereza a veces jugar contra orcos también es. No, pero contra orcos la diferencia es, y que contra orcos te dices, da pereza, porque, pero acá enanos por lo menos las sensaciones, es decir, vale, pues estoy controlado, seguro en el mapa, gano, y contra orcos no. Porque orcos tiene magia, tío, y enana, es que eso es muy, es que es muy duro, tío, jugar en anana, es que el único army que no tiene magia, tío, y no tiene realmente nada para suplirlo. Entonces, no, eso es muy duro. Orcos tiene magia, orcos de repente te ve, no, estoy tranquilo hasta que me cayó un cometa en la cabeza, ¿sabes lo que te digo? Pues, estaba tranquilo y toda la felicidad, pero yo que sé, todos los turnos lo tiraba, un turno tuvo buena tirada y me jodí, ¿sabes? Y ahí, y ahí se truncó la partida, y por eso, ¿sabes lo que digo? Tonterías así, te tira los misiles, te tira, tiene máquinas de guerra también, que bueno, que rascan puntos, tiene fanáticos, claro, es que acércate a tú a él, esquivando a un fanático, y cuando llegues, un ídolo, una araña, un cowboy, tiene cosas de esas, tiene garrapatos, siempre ha habido cositas. Y cuando llegues, ¿habrá un cowboy, o una araña, o un gigante, o algo habrá? Bueno, ahora a otros. O ídolos, claro, si al final, si siempre tiene, hombre, tiene un montón de variedad, y lo que pasa es que puede adaptar, tiene un montón de unidades para adaptar al meta. Entonces, tiene, pues esa, tiene, no sé si será el armi con más unidades del juego, pero es que ya está, entonces, tiene para adaptarse de sobra. Entonces, el módulo de decir, bloques, un poquito scoring, magia, máquinas de daño a distancia, eso lo va a tener siempre, y pues te va a ir variando, pues ahora lo que renta más son los garrapatos, ahora rentan más arañas, ahora rentan más cowboys, ahora rentan más gigantes, ahora rentan más, yo qué sé, lo que quiera, de repente hay gente que dice, pues quiero carros, pues mete carros, tío, unidades de tres carros de Goblin que no hablen, pues oye, que tiene para adaptarse muchísimo, a lo que haga falta, entonces siempre va a estar ahí, yo creo que a tier 1 no va a llegar, o sea, tendría que cambiar el libro, o bajar una cantidad absurda de puntos, no creo que llegue nunca a tier 1, porque ya digo, yo creo que para ser tier 1, una condición necesaria, es que tú puedas proponer meter el 20, y creo que Orkos no puede proponer meter el 20, creo que Orkos puede ganar, puede secarse, victorias cómodas, pero lo que es presionar en a lo bestia, no es lo suyo. Tú Lucas, opinas un poquito, además que tú vienes de jugar Orkos en octava, de ahí tu nick. Sí, sí, vamos, yo me cansé en su momento de jugar Orkos, porque intentaban jugar algo que no llegaba, hasta que ya llegó el cambio de libro, que podían jugar a más cositas, pero es completamente lo que dice Gonzalo, o sea, yo pienso que Orkos no es como Enanos por el tema de simplemente te puedo presionar, te puedo sacar fanáticos, te puedo sacar personajes, en plan, no MSU, sino mini personajes, o a presionarte, básicamente, puedes coger el objetivo y puedes jugar, y de hecho, van bien contra Kaos, que era el principal top de Armies, y básicamente contra los otros, puedes jugar bien, o sea, tiene recursos para jugar, que eso al final es lo que importa, sobre todo, es muy difícil ataque al Norco, tiene muchas cositas que son molestas, en plan, es que tengo aquí el cowboy y este el del hacha, es que tengo la unidad esta de troll por aquí, con distracting y demás, que si tengo también los fanáticos, que si tengo también la arañita por ahí, no sé, tiene muchas cosas, que al final, es un cúmulo de pequeñas cosas, que acaba incomodando, y dices, joder macho, y es que si paso por aquí, me como a los fanáticos, pero es que si voy por aquí, me carga con el cowboy, ¿qué coño hago? ¡Mamá! ¡Mamá! Normalmente, si le quieres, si quieres atacar, vamos, si quieres atacar a un orco, normalmente lo que tienes que hacer es, saber que sacrificar, esos fanáticos han de salir, y los tengo que sacar, tú pringas, es lo que te digo, entonces, normalmente, bueno, pues eso, es probablemente el único roto, además del libro, realmente roto, roto, sean los fanáticos, que eso en básico es, no sé, demencial, te digo, por lo menos que si se pagas en especial, o algo así, en plan, de lo pagas en especial, y lo puedes meter en unidades de go, o algo así, pero, poder pagar eso en básico, no tiene mucho, y encima, es que no lo puedes matar, es que es una cosa que no puedes matar, hasta que te lo han tirado, eso es, realmente, eso es quizá el único roto, pero yo que sé, ya te digo, pues tiene para hacer de en instancia, y sobre todo, que es que es muy difícil hacerle puntos, sabes, es decir, alguna monopeana tocha, se le puede matar, y rascarle puntos, se le puede ganar, por supuesto, un orco, tampoco tomemos al pie de la letra, que el orco no puede atacar, porque obviamente un orco podría atacar, vale, lo he visto en varias partidas, a veces me han atacado, pero yo que sé, ahí es cuando más les he metido yo, la verdad, pero normalmente, sobre todo, por lo general, es eso, muy difícil de atacar, con muchos recursos, muchas putaditas, jodido sacarle puntos, puntos, entonces, no sé, tío, pues eso sumado a que en casi cualquier meta van a entrar, pues al final siempre van a estar, yo creo que es un top tier 2, que van a estar ahí siempre. bueno, vamos con, con el siguiente, que es, eh, las lagartas de Guti Salvo, eh, tú dirás dónde le ponemos, en el 1, en fin, jajaja, pero el 1 aquí a la esquina, jajaja, jajaja, para que no se vea bien, jajaja, a ver, a ver, yo el problema que le veo a lagartos, es que, tiene, ¿cuántas unidades de básicas? ¿2? o 6 tiene. Ah, pero bueno, al menos pagan, pagan un 20%, o sea, te obligan a llevar, vas a llevar soluciones, te jodes, o sea, bueno, no te jodes, no, a mí me gusta jugar, o sea, yo creo que es bonito, pero es cierto que a quien le gusta la variedad, pues no, no hay, o sea, no hay, antiguamente teníamos los soluciones, digamos, los, los hostigadores, es cierto que era muy abusivo, seamos claros, yo que sé, los, había más cosas, pero, sí, las básicas de Saurio son un drama, y te vas a los grupos de chat de Saurios y cada X tiempo te lloran por eso, y es cierto que te falta variedad, pero bueno, lo que viene siendo el army, pues mira, pues con la magia que tienen, que sinergiza con todo el army, básicamente esa magia, te permite que cualquier unidad sea un peligro, ahora la magia no la tienes en todas partes, la tienes, o en esta unidad o en esta otra, entonces es complicado, yo si me, bueno, no sé, solo en mi experiencia, los pondría bastante arriba, pero sé que sería injusto, ¿sabes? Sé que sería injusto, yo sé que ahora mismo... Yo lo que le veo a Lagartos, es que, prácticamente, tienen, voy a decir, y, poquita parientes de listas, podría decir que, de simple en plan que se jueguen dos, con Karnsaurio, sin Karnsaurio, y casi todas son sota caballo rey, macho, pero, o comparten, o comparten muchas cosas similares, no sé. A ver, comparten, yo creo que realmente lo único que comparten los Karnsaurios, aparte de las básicas, porque como ya hemos hablado, no hay opción, o sea, como mucho te puede llegar alguien y decir, no, pues te saco los Slicroxis estos, ¿no? Pero, o los Skyman, los llamas. La Seed Star, como lo llaman. La Seed Star, eso mola, eso tiene, es una cosa con flow, una puta mierda, pero con flow. Bueno, pero, no sé, ahí no estoy puesto de acuerdo, porque, lo primero, aquí es cierto, pues que en España al final, pues, digamos, el meta español, o los jugadores grandes de lagartos, pues, juegan a una cosa, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, he visto que mi estilo, pues, el tiente se ha copiado mucho, llevar un slam en guardia, con magia principalmente de bufos, con esos apoyos de caimanes, que al final se han puesto de moda, pero, ¿yo qué crees que te diga? Al final, tú te vas mirando, en un montón de países, y lagartos medianamente triunfan con unos estilos completamente diferentes, hay gente que juega muchísimo a taurosaurios, hay gente que juega también, bueno, en general también con los estigios, hay gente que juega muy difuso, en Inglaterra además funciona muy bien, creen que está rotísima la de, digamos, todo disparo, un montón de, yo qué sé, dos de diez camaleón, dos de diez hunters con veneno, cosas así, ¿sabes lo que te digo? que hay gente que juega muy diferente a los lagartos aquí en España, aún así, yo siendo justos, no lo puedo ver por encima de Imperio, ¿vale? pero no sé, también es cierto que el cambio de metas les puede favorecer bastante, ¿vale? que el tema de los estandartes a los lagartos les ayuda especialmente, y pues realmente también tienen recursos para, digamos, no para aniquilar todo, pero sí para matar prácticamente todo, entonces proyectiles podemos sacar fácil, un poquito de daño contra monopeanas, un poquito, no en exceso, un poquito podemos sacar, contra bloques, pues tenemos nuestros bloques que con magia les ganamos, y magia nos ganan, entonces siempre van también a plantar un poquito eso de batalla, lo que decíamos de Imperio, de una forma quizá un poquito diferente, pero no sé, yo los dejaría quizás en ese tier 3, o si vosotros lo veis un poquito peor, pues en tier 4, pero... No, yo creo que en tier 3 están también. Bueno, pues los dejamos en el tier 3, y luego ya es eso, pues habrá que cambiar y demás, bueno, si es necesario, si no, no. El siguiente, Silvanos, Silvanos, yo no los voy a engañar, yo no los veo abajo del todo, los veo más bien en media tabla, y hay listas muy, muy, muy interesantes, ojo, que sí que habrá gente que sé que lo pondría aquí en el 4, sin pensarlo, pero yo creo que... Bueno, estaban, estaban en el 4, y muy claro, era en el último, último. Pero, pero vosotros lo veis en el 4 realmente, o sea, vosotros os podéis hacer listas, o mirar listas un poco de Silvanos, que están de joder, yo es que por ejemplo veo 24 Rangers, que son los tíos estos en blanco, los leñadores de Silvanos, y tú ves lo que cuestan 24, y se te cae una lagrimilla, o sea, en plan, tú piensas que, que en el tier anterior, ahora les han bajado bastante los puntos, pero, antes, el problema es, si comparas al resto de ejércitos, que Silvanos lo van a jugar mucho menos, y que bueno, que al final tiene ciertas carencias que no, no sé, es que no... Lo veo por lo general lo que llaman un glass cannon, cañón de cristal, es decir, es, pues, super bestia, pegan muchísimo, tú por ejemplo, esa unidad que acabas de comparar, pues te dicen, pues si me meto, pero claro, esa unidad, vuela a distancia, o sea, es en plan, R3, chapar 5, esto es popitas, es lo que te digo. Y además, es una unidad que veo... No pueden huir, no, sí, sí, no, no pueden huir, claro, tiene iniciativa 5, que es muy alta, pero como te enganchan tonto pollas, iniciativa 5 cargándote, vuelas, o sea, eso es lo que te digo, que, no sé, es obviamente, pues yo lo veo muy glass cannon, era sin dudas, era tier 4, era el último army, yo creo que ahí no había dudas, de lo que me decías en la temporada anterior, ¿eran injugables? No, yo creo que si algo tiene buena novena, es que no hay ningún army injugable, ¿vale? junto a Lagartos Imperio, se benefició también bastante, ha bajado ya de por sí, ha bajado también lo suyo, entonces, no sé, yo creo que sigue la naturaleza de glass cannon, la va a seguir teniendo, y eso es algo que, ahí lo tienes, indiscutible, ya está, es como un poquito de cómo es el army, es posible que, si aumenta un poquito, pues por culpa de oscuros, quizás, el disparo ligero, las bolas de fuego y tal, pues les perjudique a silvanos, pero bueno, no creo que, el último army, desde luego, yo creo que no es, ¿vale? Yo creo que tampoco. Entonces, lo que no sé es, si sacarlo del tier 4, ¿vale? Porque, eso es lo que tendría, quizás, un poquito más de dudas. Yo, ahora mismo, a mí me están, ahora mismo me están yendo increíbles, pero acaba de empezar, entonces, no sé, probablemente, puedan estar en el 3, ¿vale? Más arriba, seguro que no. No, el tier 2, más del 3, no. Pero sí que es verdad que, por lo menos, yo lo que veo es que coincidimos en que, si no está en el 3, está en el 4, pero de los de arriba, podríamos decir. En plan, de los de que, que podría dar el salto perfectamente al 3. Sí, no, y sobre todo, bueno, yo creo que, por ejemplo, a un individual, pues es que sabe, claro, Cruz. Emparejado, pues también, la fiabilidad, lo bueno que tiene, que cuando un buen cruce a distancia, es lo que te digo, pues cuando dice, no, es que te gano porque a disparo te mato, y tú a mí no me, pues ahí te dice, es muy fiable ese 4, por así decirlo, ese cruce bueno. Tiene también eso, claro, ya te digo, que la escano, entonces luego de repente, es que tenía un mago de fuego. Bueno, vamos con Reyes Funerarios. Yo Reyes Funerarios, a mí es un ejército que me gusta mucho, y lo veo guay, pero no sé, yo creo que también cuenta igual, porque veo a Alberto jugar, y eso, Alberto es trampa, o sea, Alberto es un tío, Alberto, es que, coincido contigo, porque al final dices, Henry es trampa, porque tú lo ves en torneos internacionales, lo ves a mucha gente jugando aquí en España, no, entonces esos resultados tampoco, que por cierto, Alberto, un saludo desde aquí, con tus compis, que te queremos, te queremos mucho, a pesar de que hagas clases de teatro, y esas cosas raras. Hombre, todo por ligar, tío. Todo por ligar, todo lo que sea por ligar. Nada, pero al Padagón se le tiene cariño, no ha estado en tu casa borracho como una Cuba, y en fin, intentando ligar con una silla, bueno, da igual, eso no, bueno, se me ha pasado genial, que yo sinceramente, volviendo, volviendo, volviendo a Reyes, yo sinceramente, lo veo tier 4, eh, y muy claro además, y mira que me gusta, eh, que yo he jugado Reyes, y mis Reyes me encanta, y con Alberto Andá, que no está hablando de listas, con el parche nuevo, y se han salido cosas guays, pero por lo general, no, vamos a ver, que estamos matriciando contra ellos, y nadie abajo del 3 y medio, te digo, que es, es un poco, joder, es un puto loser, bueno, en fin, pero, jo, pero en serio, lo veis, lo veis tan, lo veis, yo, yo lo veo tier 4, yo, yo creo, yo lo veo tier 3, y es que lo veo tier 3, yo lo veo tier 4 claro, yo lo veo tier 4 claro, fíjate donde estaba antes, por lo respecto, ha empeorado, a mi parecer ha empeorado, porque yo no sé por qué, bufos, son bastante irrelevantes, los que ha recibido, creo que quizá el de las cobras que disparan, el único así que diga, ay, pues quizá se le ha sido un poco, pero, por lo general, es que no ha recibido bufos, o sea, es que veo nerfeos, y de repente veo lo del nerfeo a las cobras, que es posiblemente de lo mejor que le quedaba al arma, y lo veo nerfeado, no veo que de lo que se usaba, realmente no se ha bufado nada, o sea, que tú ves que las listas que estábamos haciendo, este Alberto y yo, pues realmente dice, es que no estamos ganando la misma cantidad de puntos, que ejércitos como lagartos, que estaban al mismo nivel, más o menos, es que estoy realmente, he ganado mucho menos, y los grupos de mando no están tampoco, ¿sabes lo que digo? Porque tú dices, sí, hay shaptis, pero al shapti le da igual todo, es lo que te digo, no hay tan ni campo, que el campeón, pues un ataque más, pues mi medio sea, el músico realmente tampoco es clave, el estandarte le da un poco, que es que no es dependiente de grupos de mando, como otras élites, los muertos, pues no necesitan tanto del grupo de mando, al final, pues lo que necesitaba es eso, más gente, más peña, más people, porque se resucitan, y eso, bueno, pues no sé, entre el nerfeo a las cobras, y que realmente no hay ningún bufo que lo justifique, yo los veo peor, veo que la gente que estaba a su nivel ha mejorado, veo que ellos no han mejorado igual, y realmente, pues no sé, no veo, no veo que realmente ni, es que no, yo ahora mismo lo siento, pero no lo puedo comparar al mismo nivel. Yo, sinceramente, os digo, si queréis poner a Kemry en el 4, yo lo pongo, pero Silvanos, yo creo que tiene que ir también al 4, o sea, yo creo que, Reyes, si tengo que elegir, si tengo que elegir uno de los dos, creo que Kemry es, se merece más tan en el 3 que Silvanos. Silvanos pasa algo, y dices como Gollum, uy, bueno, pues, y ya está, y te vas subiendo, y luego tienen, tienen un líder algo quizá regulero, tienen también sus ventajas Silvanos, pero joder, con Kemry no, digo, y Kemry ahora mismo, necesitas sí o sí de la magia, ¿vale? Una mala fase de magia es perdida la partida, no puedes potenciar dos combates a la vez, y eso es súper importante. Pero es que Kemry abusa de magia, que puede abusar. sí, abusa de bufos en magia, entonces, si Kemry, la dificultad de Kemry es que necesitas plantear combates uno a uno, esto es algo que lo tenemos súper a un lado, que es que como te fuercen dos a la vez, dicen ahí, tu puta madre, ¿sabes? ¿Qué hago? Es muy, claro, porque cuando concentras todo, ¿vale? Lo bueno que tiene Kemry es que tienes un búnker de personajes súper caro, y que tus unidades realmente no son tan caras, y las megamufas hasta arriba con magia, con el arquitecto, con tal y con... ¿vale? Ese es un poquito, pero como te plantean dos combates a la vez, ya te digo, cuidado, a distancia nunca vas a sacar puntos, nunca. No puedes huir un error, y no puedes, digamos, no puedes echar para atrás. Ahora, tiene muchas ventajas el bono de magia, y que es la mejor redirectora del juego, o sea, vamos a ver, una caballería ligera básica con scout, ¿qué quieres que te diga? Y encima con los disparos molestos que siempre hacen, hacen cosas así, tiene muchas ventajas Kemry, ¿vale? Pero yo realmente, a pesar de eso, creo que no, o sea, creo que es muy previsible jugar contra Kemry, no puede marchar fuera de rango, más que una unidad o dos, no puede, o sea, le tiene muchas carencias Kemry importantes, no poder huir es una de ellas, no hacer daño a distancia, que en combate dependa tanto de magia, o sea, es como un lagarto sin poder huir, ¿vale? Quizás un poquito más fiable, porque si te cae la guardia del templo, es lo mismo que si te caen los shaptis, porque el slam va dentro, es el riesgo, digamos, de los saurios, pero es que, lo siento, pero ese simple hecho de poder huir, de no poder huir en nada del army, en nada del army, que no es lo mismo tener una o dos unidades que no te huyan, no tener prácticamente daño a distancia, más que un poquito de magia quizás, no sé, yo creo que no, no sé, lo siento, pero a ver, yo sé que Albertito los lleva muy bien, los está explotando muy bien, está haciendo buenos resultados, pero Kemri está, yo lo veo de verdad, muy abajo, ¿vale? Hablando de Albertito, creo que aquí sale el bastón de crack, ¿vale? ¿vale? 96 puntazos, el señor. ¿Este cuál es? En el de 8. El de 8. La verdad es que, en tío, vamos, y solo perdió uno, solo perdió uno, y fue porque, fue porque ni me acuerdo, porque hace ya no sé cuánto de esto ya, pero vamos, yo no lo, yo lo pondría, yo lo pongo aquí, yo lo pongo ahí un poco en duda, porque, Lucas, yo creo, Lucas te ha dicho que el 3, ¿no? Un 3. Yo también creo que es un 3. Entonces, le dejamos ahí un poco en el dedo. Ponlo en el 3, si quieres, lo ponemos por él en el 3, pero ya digo que yo lo veo 4. Venga, lo dejamos en el 3 y luego intentamos cuadrar un poco 4-4-4. Bueno, el siguiente es Condes. Y luego, con todos, Condes, el 2. ¿El 2? ¿Tú crees que el 2? No, no. Yo creo que es el 3. El problema es que luego vienen ratas y caos. No, pero eso da igual, eso da igual. Yo Condes lo veo 3. Yo lo veo 3. ¿Eh? Yo lo veo 3, sí, 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 sí. Yo Condes lo veo 3. El problema que le veo a Condes es que Condes, al igual que Ogros, tuvo su momento y luego, como ha tenido tanto, ha estado tanto tiempo, perdón, en Tier 1 o incluso Tier 2, que cada lista que han sacado, que se ha llevado en el Internacional y se ha llevado en plan, cuando se llevó la mía, se explotó la mía. Y cuando se llevó el caballito de ocultismo, con no sé qué, se llevó esto. Y ahora, se lleva, o bueno, se llevaba doble terror y otra vez nerfeo. O sea, se han comido nerfeo, otro nerfeo, nerfeo, otro nerfeo. Ah, pero porque ha sacado muy buenos resultados, pues, ¿qué hay que hacer? Pues meterle el cuchillo, ¿sabes? Sí, pero realmente, cuando se jugaba en el caballito de ocultismo este, con la lista de magia y demás, y de joder, y bueno, pero es que luego, y dice, bueno, sale la variante con doble terror. Vale, bueno, venga, pues jugamos doble terror. Es una lista, pues muy extrema, y obviamente, pues te puedes sacar resultados muy extremos, pero que está, pero da unos resultados en algunos cruces. Vale, guay, pero joder, o sea, es que se comen nerfeo, bueno, y luego lo del, el carruaje negro, bueno, ya no, le han subido 5 puntos hasta la última actualización, pues, porque patatas, porque sí, o sea, por decir que hemos hecho algo. Escucha, escucha, pero, ¿por qué lo suben? Porque el problema es que, es como el tanque a vapor de Imperio, da igual que me lo subas, 10 puntos, 15 puntos, 20 puntos, creo que ha sido, es que no sé cuánto ha sido desde que empecé a subir, la gente lo ha seguido metiendo, hasta que ahora, hasta que ahora ya la gente está diciendo, ahora ya sí que está a cargo de cojones, es que vale 465 puntos, 465 puntos, 465 puntos. a ver, el carro, el carro negro es muy bueno, eso está claro, pero está como 25 puntos sobre costeado, y yo te lo digo así, o sea, en caso, es muy fácil de jugar eso, y la gente, digo, no sé, tío, la gente le flipa, no sé, digo, estupendo, pero realmente está muy sobre costeado, nunca lo entenderé, yo no entenderé el afán de la gente por el carro negro, yo cuando estaba 440, decía, prefiero otras cosas, ya llega un momento que digo, es que sudando, polla de él, pero bueno, el caso yo, el problema que yo le veo a Condes, es que, pues, es un ejército en cuanto a popularidad muy alta, o sea, es un ejército que gusta mucho, ¿vale? dentro de este mundo, entonces, se ha explotado prácticamente todo, o sea, creo que el libro, fíjate que creo que lo único que no se ha explotado, es jugar full Eterios con campeones, de estos magos con Osferatu, que es lo único que a lo mejor, que nunca has visto, si en plan de decir una lista, decir, no, es que estoy maximizando unidades de Eterios, además con Magi, es lo único que a lo mejor no he visto explotado, ¿vale? a lo mejor es la que está rota, yo que sé, pero, en fin, que todo, todo prácticamente todo se ha jugado en cierto momento, entonces, todo está súper estudiado, ¿vale? y para mí, el gran problema que ha habido en esta actualización con Condes, por así decirlo, que ha afectado a Condes, ¿vale? es que ha habido varios nerfeos generales de las cosas que se jugaban, y los buffos son bastante, por así decirlo, bastante, bastante irrelevantes, porque son un buffo para este, es como, tienes unos nerfeos generales, como es un nerfeo directo al vampiro, además, bastante doloroso, tienes nerfeo al carro negro, que es lo que más se jugaba, el terror, que era lo que más se jugaba, entonces, realmente, tú estás viendo que esas cosas suben, y a lo mejor dices, pues sí, pues te están buffando, pues de una forma quizás interesante, pues, los tumus, que sabéis que me encantan, ¿no? Pero eso es para una lista súper específica, entonces, al final te quedas bastante parecido, de repente te han buffado, un poquito, pues a los morgues, que dicen, pues a lo mejor es más genérico, y pueden tener salida, han buffado un poquito, no, no, los morgues al final, si son los adicionales, que eso también es para muy específico, entonces, veo que nerfeos generales y buffos, no hay buffos, digamos, de algo así genérico, que dices, que lleve todo con demás, allá de las básicas, por así decirlo. Y luego, creo que ahí, sí. Igual a ti te pasa también, Gonzalo, pero es que, por ejemplo, me pongo a configurar un vampiro, que digas, bueno, pues que me quiero hacer un cowboy, por ejemplo, ¿vale? En plan, que están ahora de moda, cowboys, o un vampiro así, en plan, que digas, bueno, pues que chape bien, porque, a ver, es mi señor vampiro, ¿sabes? Que tire algo de magia, y que sea un poquito pegón, o que haga algo en plan, en condiciones. Es que se te va de madre, de puntos. Se te va de madre. Te empiezas a continuar, por ejemplo, con el grifo de altos elfos. Es que es estúpido. O sea, es que las comparaciones son odiosas. O sea, y luego, con otros héroes. sí, lo he he hablado. Ay, pero si me lo comparas con precisamente los mejores, digamos, personajes en ese aspecto, que probablemente sean el grifo de altos elfos, y el carro de, los hombres bestia, si me comparas con esos dos, pero que son muy difíciles de hacerles heridas tienen una pegada muy fiable en un caso, una movilidad extrema en otro caso, pues que en estático está muy bien, que además se les puede curar con, digamos, bueno, con la pasiva de vida yo que sé que, pues sí las comparaciones son odiosas, ahora el problema que tiene un cowboy vampírico es que se deshace, tú pierdes un combate de dos con el príncipe alto elfo y como tengas al portacer cálido, hago ocho repetido muy fácilmente no pasa nada el vampiro dos heridas, como te hayan hecho otra te vas al hoyo, ipso facto entonces, un cowboy vampiro no es para jugar a un cowboy, o sea, sabemos claros si es jugar al cowboy te vas a otro army pero, que aún así, que si te apetece puedes, claramente, pero yo el problema que le veo a conde es un poquito, es eso, que tienen muchísima entidad tienen muchísimas listas, tienen muchísimas formas, creo que simplemente que todas están ya pues de cierto modo estudiadas y capadas, por así decirlo para que no se abuse de, lo cual está bien y simplemente creo que pues lo que han hecho ahora de nerfear las cosas más genéricas y que los buffos sean uno de esta listo, uno de esta otra y tal al final ha hecho pues que prácticamente sean muy relevantes o juegas algo muy específico de tal, o realmente lo que quieras jugar de condes como es el doble terror, como es bueno, pues un vampiro vas a llevarlo siempre, pues ese tipo de cosas pues se te han nerfeado, te han buffo un poquito las básicas, como a que si todo el mundo, pero ya ves tú entonces, no sé no veo que realmente hayan mejorado de hecho creo que han empeorado entonces, viendo que han empeorado y la posición en la que estaba y que realmente ahora mismo, vamos, aún falta mucho tiempo, pero creo que no ha salido, no se me ocurre ahora mismo ninguna lista rompedora de conde más allá de la que estoy diciendo yo de Tumus, pero claro, eso es algo ya sabéis, gusto personal, yo no puedo imponer mi gusto personal sobre el meta entonces, no veo eso, yo veo que ahora mismo que condes quizás le falta encontrar su lugar ¿vale? pero aún así la sensación que tengo es escasita yo creo que la entrada de oscuros al meta no le beneficia nada, pero nada hombre, lo bueno la parte mala, pues que oscuros te barre, piensa que eres un army que a distancia prácticamente no hace nada entonces, si salen armies de combate que te ganan pues eso obviamente te va mal ¿vale? te va mal en cuanto a eso a que los oscuros te ganan pero no sé, que si de repente aparece mucho daño a distancia pues quizás aparecen listas de condes ¿vale? un poquito simplemente pues eso para aguantar todo el daño a distancia y jugar a objetivo a lo mejor aparecen cosas así que podrían ser interesantes pero a día de hoy yo creo que eso que aún así sería un poco un conde un poco más descafeinado ¿no? podríamos decirlo o sea, al final volvemos imagínate ¿recordáis aquella vez que había pues condes con tres unidades de 40 esqueletos que iban ampliando que bufabas a muerte lo ponías en una esquina y ni Cristo te sacaba de ahí? era con los alzares y tal con Regen y todo eso yo que sé pero eso era un conde muy descafeinado o sea era bueno sí, era eficiente sí, pero era muy descafeinado eso era en plan de no sé no estoy jugando conde estoy jugando aquí tres negromantes levantando más esqueletos y no dejo espacio en la mesa para que me ataquen entonces pues no sé era un poco pues yo que sé si aparecerá algo de ese estilo o no lo sé pero vamos creo que les falta encontrar un lugar en el meta actual que los veo un poquito perdidos pero mi sensación es que han bajado de tier 2 a tier 3 bueno vamos con Scavens Lucas tú que has jugado una vez Scavens antes aparte de orcos y demonios que ahora tenemos mucho con demonios pero antes también has jugado Scavens tú dónde los ponéis ahora mismo bueno es que a ver como ahora van a van a cambiar el el army tampoco es que importe mucho donde esté aunque yo para mí casi siempre han sido top 1 ahora bueno yo creo que todavía siguen ahí yo creo que sí vamos que tampoco importa mucho porque como van a cambiar el libro ya se verá bueno pero si te tienes que mojar les pones tier 1 o no tienes no les pones tier 1 sí yo también yo también les pongo tier 1 o sea es cierto que encapo un poquito el vermin demon sigue siendo súper bueno que no te quieres arriesgar es como con la reina que no quieres jugar con la reina perfecto tienes muchas otras opciones la abominación es absurdísima yo recuerdo que se ha ido bajando en puntos bajando en puntos y dices pero por qué nadie la juega porque todo es igual de bueno o mejor entonces la rueda es increíble las básicas ahora encima fíjate que ha salido la digamos bueno pues eso metiendo asesinos y tal pues es bastante preocupante también o sea que digo que al final les caben por una cosa o por otra siempre son buenas y de repente sabe que si los ingenieros dicen pero si siempre estuvieron allí bueno yo que sé pero la gente lo da por jugarlos y son buenos y por qué no se jugaban yo que sé porque la abominación es mejor o la rueda es mejor sabes que yo que tengo la sensación de que te sales de básicas en el libro de Skaben y todo es bueno joder es que la abominación la abominación es que con el típico monstruo un rollo pues como con Caus el Forsaken que dices joder que la fase de movimiento es donde se ganan y se pierden las partidas es en plan de no no yo me giro y tiro dados y me meto por el culo toda la estrategia que tengas tú de es que me coloco aquí para no sé qué no sé cuál porque no me salgo de visión no 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 que me da igual que me giro y pum y en combate tozuda amigo y te pego ataques sí que es verdad que tiene ataques aleatorios pero joder que tiene la regla que tiene de media 10 y que joder que tiene de media 10 ataques de fuerza 6 de media que sí que sí que nada más a ver más topetazo si procede no sé el problema además y encima que si la matas casi no te llevas puntos fíjate que he dicho que el tanque es la mejor mini años luz de la segunda da cuidado cuidado que a lo mejor no es años luz que a lo mejor no están tan lejos la abominación del tanque veamos ahí que es muy absurda la abo las ruedas son increíblemente buenas el vermin demon está genial es cierto que es arriesgado pero está genial los personajes te puedes hacer ya te digo los estos los asesinos están bien los ingenieros están de repente que nadie se sabe pero están bien a disparos no están mal porque los equipos estos de apoyo y disparo que están llevando olvidos un montón de tiempo de repente reaparecen me dicen pero ¿por qué dispara tanto? ¿sabes? pues yo qué sé yo me acuerdo que un día jugué contra contra Diego Barona aquí un saludete y jugaba en lo de eso la tarde de Alimaña con con el asesino y el ingeniero dentro y yo iba tan feliz con mi vampiro con unos esqueletos y me dice te cargo y bueno vale venga vamos a ver vamos a probar el combate y hostia que si probamos que no le vuelvo a probar el combate ese ¿sabes? o sea es que entre los alientos entre lo que te mete el asesino y más luego en un buffillo que le entre o sea es que te pone de vuelta y media en la unidad lo que toque vas a odiar este comentario pero eso no te pasa con tu como te mola a mi me encanta es que me acaba de pintar además Lucas del orco rojo que le amo a esa persona que era de quites le amo a Lucas sí que le amo me ha pintado unos tumus guapísimos obviamente hay que usarlos tío y son lo mejor porque están pintaditos y súper bonitos no hay nada mejor que jugar con minis pintadas ¿verdad Lucas? sí la verdad es que y a ver no pero eso ya digo yo lo veo top 1 sincero no digo tier 1 quizá a lo mejor no súper súper tier 1 pero sí o sea yo creo que en los cuatro mejores está vale pues vamos con Kaos yo lo veo a ver sí que verá que se ha llevado un nerfeo pero yo lo sigo viendo por aquí arriba la verdad no lo vamos a engañar yo lo veo 1 o 2 1 o 2 no sé si uno si arriba del todo pero tú Lucas ¿qué te parece? igual yo opino lo mismo de que es que ya o sea lo dejaría ahí justo yo creo o sea no ha dejado de ser top 1 pero no llegase como un top 2 como el resto ojo yo es que ahora yo tengo quiero hacer porque además es que es el último army ¿vale? bueno no vamos a terminar de hablar de Kaos perdón y luego os hago la pregunta que quería hacer bueno pues Kaos yo creo que aunque se ha llevado un nerfeo creo que sigue siendo una opción bastante viable para jugar y para competir por la zona de arriba no sé si top 1 pero pero sí que puede sacarse listas todavía muy interesantes o sea es que sé que esto hace ya dos años creo pero una lista de portales cuidado cuidado es que la gente yo creo que la gente no lo juega por pereza porque es un poco sí que verá que es una lista que hay que entrenar mucho y darle mucha acera pero yo creo que pueden sacarse listas muchachis yo a mí mira que me gustan mucho los portales sobre todo Anu de de Warbands Adictos un saludo para hermano saludete de hecho en el mundial llevo portales y eso fue súper bien pues al final entre la subida y tal es que ya casi como que no renta pero a mí siempre me ha gustado ver a gente jugar con los portales porque es no sé es completamente un estilo diferente que tiene que tiene flow a mí es que me gusta todos los jugadores a mí me gusta mucho luego a ver yo creo que lo más digamos es que el meta lo había creado una miniatura que se llama Shagoth el meta realmente era un poquito el que yo creé el meta es lo que te digo llegó el Shagoth y dijo fui yo ahora yo lo sigo viendo muy jugable que ha subido 35 puntazos pero es que estaba regalado vale está muy claro sigue siendo el mismo bicho o sea sigue teniendo con la emparejada los 6 ataques de fuerza 6 rompiendo parada el golpetazo la R6 la chapa de 3 es la entre comillas especie de antifuego no sé lo sigo viendo muy fuerte ahora es un herfeo es un herfeo consistente que se alarme en general ha recibido algunos bufos vale quizás bueno un poquito no sé no diría invisibles pero cosas que realmente no estaban muy dentro del meta como son los elegidos o los elegidos montados vale no entiendo muy bien el nerfeo a los Feldrake normales chiquititos algunos personajes también pero en fin sí que creo que bueno que aunque prácticamente entre los nerfeos de lo que se jugaba digamos Shagoth el Forsaken los carros de bestia sangrienta etc se han llevado un pequeño palo digamos que cualquier lista de caos está como con ciento y pico puntos menos lo cual pues te obliga pues eso a quitar algo tienes que quitar algo ahora lo necesitabas para ganar pues ahí estaría por verlo vale entonces bueno habrá que ver eso como evoluciona el meta pero yo sí que creo que van a seguir arriba vale entonces sí que los mantendría en tier 1 bueno pues vale ahora la pregunta la pregunta es porque es que hemos puesto hay otro army que hemos puesto ahí al principio justo entre el 1 y el 2 vale que es altos elfos entonces la pregunta es ¿qué veis más fuerte ahora? caos o altos elfos? es una pregunta difícil y solo podrá responderla el tiempo no ahora en serio es una pregunta muy jodida porque el meta yo creo que a lo mejor incluso le viene un poquito mejor el cambio de aires perdón dale no 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 sí 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 eso va yo es que fíjate un poquito que sí estamos hablando de que oscuros puede hacer que cambie el meta eso favorece a caos y perjudica a altos elfos y estamos hablando de que va a haber más más magia de proyectil más fuego menos metal más cosmo más yo que sé arquitos por así decirlo más eso a caos le hace feliz ahora a altos elfos no tanto entonces en ese aspecto sí que creo que creo que caos está por encima de altos elfos creo que altos elfos realmente lo que le gana en lo que gana caos es en que en daño a distancia obviamente y lo único que yo veo que tiene más fuerte por así decirlo es el tema de los personajes yo creo que el pollo ese y el lancero a tal creo que son eso más la magia de altos elfos creo que te saca personajes mejores y mira que caos tiene buenos personajes que el príncipe demonio es buenísimo que yo que sé que que te pues el tío este como se llama el de el que juega como el dumnor es buenísimo bueno y todos que tiene también sus carencias pero no sé yo creo que ahí realmente altos elfos ganan eso creo que por lo general como army como lo que es la tropa donde no haya un personaje el alto elfo pierde irremediablemente contra el caos entonces yo sí que creo que caos está por encima de altos elfos y ahora la siguiente pregunta es ¿veis más fuerte? es que ya yo creo que de tier 2 el único candidato subir a tier 1 es alto elfo ahí estamos de acuerdo sí 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 entonces y lo veis más fuerte que demonios bueno a mí me gusta mucho ahora no caos pero bueno eso ya igual es algo personal que si veo mejor demonios que altos elfos dices no yo lo que veo es mejor demonios que elfos oscuros para mí que demonios lo ves más demonios lo ves más fuerte que oscuros sí ¿por qué? porque demonios ya es un libro consolidado el problema de elfos es que aún así o sea yo también es verdad que yo tampoco yo solo he jugado tres partidas ¿sabes? pero al final del propio feedback que está sacando la gente perdón digamos que demonios ya está ahí y sigue estando en el 1 que ha bajado un poquito pero sigue estando fuerte el problema de oscuros es que acaba de salir y que les van a meter un nerfeo igual que eso se ve en un caos en su momento vamos yo no veo a oscuros más fuerte que demonios a mí a ver yo sinceramente sí y además los veo bastante más fuerte oscuro que demonios es cierto lo que tú dices que estamos comparando un libro consolidado con uno que en un mes puede ser completamente diferente bueno completamente no pero cambiar mucho ¿vale? eso es completamente cierto pero a día de hoy yo creo que oscuros es muy superior ¿sabes cuál es el problema? que es que por ejemplo el torneo este que se está jugando ahora de New Year's que se está probando a los oscuros todavía para ver cómo está se te ha cortado Lucas a mí por lo menos se te ha cortado el audio así que yo lo he escuchado perfecto pues a mí sí me puede que básicamente no hay datos todavía yo para mí que todavía no hay datos para saber si oscuros está en el top 1 ¿sabes? a ver estos torneos a ver el poco tiempo que avance y ahí ya yo para mí como dato cuenta tener ojos y saber leer el libro sí pero vamos escúchame de todos mis rivales ninguno yo todavía no he visto a oscuros ganar torneos ya también sabes un dato también curioso yo creo que quitando aquella vez de los demonios con las moscas de los tóxicos esos dobles creo que ese es la única excepción de que cuando salió un libro nuevo nada más salir estaba fuerte salió caos y lo tuvieron que bufar y estábamos alarmadísimos en el balance team con ¿qué hacéis bufando esto? en plan no si es que no estoy teniendo menos resultados pero tronco te digo que que entonces muchas veces a lo mejor pues es que es eso es un yo estoy probando todo estoy viendo tal estoy como configurando pero claramente por las reglas que tiene oscuros es simplemente es simplemente mejor entonces si un ejército como altos elfos funciona un ejército que es mejor en absolutamente todo excepto digamos en cowboys vale digamos le falta esa pasiva de vida para curarse que les dé una estabilidad a los cowboys increíble te gana muchísimo en combate te gana en disparo en magia que se supone que también es fuerte de altos elfos te gana el oscuro porque tengo un más 3 sobre ti el alto elfos tiene un más 1 por mucho que luego optimice más dados es que es el mejor ejército para colarte el hechizo que quiero lo de la magia es estupendísimo pero en general en general entonces yo tengo claro que tiene mejores mejores digamos reglas es que es el mismo army con un más 1 a herir todo que también tiene disparo que también tiene buena magia que también tiene monstruitos que también tiene que también hay por ahí un cowboy de oscuros que ya está saliendo que está bien o sea que me refiero que simplemente pues yo lo veo pues eso que sabemos cómo funciona ahora habrá que terminar de confeccionar de perfilar listas de encontrar la jugabilidad claro tú piensas que estás cogiendo un army completamente de nuevas ¿vale? contra gente que lleva mucho tiempo jugando su army y aún así ya te digo que los oscuros mira el Astra o sea lo que te digo que es el que está jugando oscuros en nuestro equipo ya ves tú lo piñata que eso lo está pasando si cada 3 días lloramos de los retos que están oscuros lo que te digo oye una cosa también sobre el cowboy ese que comentas que seguro que es el el príncipe este con la trascendence es que no es que solo sea uno es que es barato es que vale 400 poco vale no vale mucho sí es que es bueno pues no bueno no sé si llega a 500 creo que no sé si son 500 nada pero es que sí que digo el caso es que es súper bueno o sea yo que sé mueve un montón en fin y además 5 ataques le han puesto de perfil o sea que es un poco yo que sé tienes que hacer hasta eso te sacan el príncipe oscuro y de repente dices tengo un ataque más y lo de que si sacas uno al impactar te lo comes tú vamos a ver yo que sé así de gratis entonces claramente tu príncipe oscuro va a ser mejor que tu príncipe alto elfo de base luego dices no es que en grifo con no sé cuántas cosas y el mago curando es cierto que ahí te gana el alto elfo pero tronco ya realmente simplemente leyendo reglas dices esto lleva mala pinta entonces yo si es que lo veo el top 1 unísimo sabes lo que te digo bueno una cosa a ver a mí los tiers así tal cual están a mí me gustan pero si tuviese que lo que estábamos hablando al principio si tuviésemos que hacer grupos de 4 por ordenarlo un poco bestias yo creo que bestias yo creo que bestias sube al 2 porque si alguien tiene que subir al 2 del posición 3 yo creo que es bestias porque serían bestias imperio yo creo que bestias por encima de imperio ogros no serían buenas esquinas yo creo que ha bajado claramente lagartos no silvanos al 2 ni de coña Henry tampoco y conde yo subiría claro yo sin duda subiría bestias y ahora yo lo que pasa es que no voy a insistir más pero yo cambiaría alto elfo por demonio en el tier 1 para mi alto elfo para mi alto elfo está por encima de demonio pero bueno ya digo es mi opinión personal ¿vale? luego vosotros podéis tener la vuestra que es una puta mierda pero es mi opinión personal no es broma os quiero que no sé simplemente eso pero dejamos ya el tier 1 así ¿vale? vale el tier 1 y el tier 2 lo cerramos así también ¿os parece bien? yo creo que yo creo que sí y ahora hay que bajar dos armies y ahora hay que bajar dos armies yo creo que tenemos o sea yo el pensamiento que esto lo tengo ya hace bastante de que no tiene por qué haber solo cuatro tiers es que sí, sí lo sé pero esto es una forma que nos obliga a ordenar claro es que claro porque luego ahora dentro de cada tier podemos ordenar muy fácilmente porque ya hemos tenido dudas entonces con eso lo que podemos es sacar un poquito pues eso la lista ordenada en función del ejército como algo similar a lo que tenemos en la expert list que quieras que no están más o menos ordenados algo similar a esto en grande con 1, 2 claro claro más o menos esa es un poquito la idea lo que nos fuerza a hacer yo creo que sí que por niveles de poder ¿vale? es cierto que no tiene por qué ser 4, 4, 4 y 4 eso yo creo que más o menos lo hemos señalado estamos viendo que hay realmente una mayoría de tier 3 por así decirlo es decir de Armis que no sientes que sean superiores que hay realmente algunos Armis que sí que sientes superiores y que realmente bueno pues que abajo tan solo estamos viendo 2 y 1 porque es España ¿vale? yo ya digo que Kemry sí que lo vería en tier 4 pero ahora lo que estamos haciendo es intentar ordenarlo ¿vale? para intentar a lo mejor sacar esa lista pues del 1 al 16 yo sinceramente yo bajaría Silvanos y Kemry y a mí Kemry me duele un montón porque a mí Kemry me gusta mucho sí no pero porque también te digo porque tenemos al lado a Albertito y lo hemos hablado pero yo Kenry lo veo abajo yo Kenry lo veo al 4 y ya no sé cuál y el otro que bajar lo veo complicado porque Silvanos le dio demasiado potencial para que siga en el 4 pero ¿tú bajarías a Condes? es que Imperio no yo Condes al 4 a ver quizás ahora en este momento pero no creo que los ten o sea creo que van en contra de su identidad tengo fe en ellos ¿vale? creo que Imperio y Lagartos creo que tampoco merecen estar en ese tier 4 ¿vale? en Ogros entonces es o Condes o Silvanos creo que por descarte Silvanos aunque los veo bien yo creo que incluso Silvanos a lo mejor en el 3 y medio podría ser a ver podría ser podría ser Imperio ¿vale? porque ahí sí que me niego a que Lagartos falle al 4 pero vale y del tier 3 tal y como está ahora ¿cuál pondréis primero? claro eso es un poquito la clave bueno vamos si queréis de arriba abajo el que está más a la izquierda es el más fuerte ¿vale? vale en el tier 1 en el tier 1 yo el más fuerte que veo es yo por lo menos yo es Oscuros Oscuros yo para mí lo más fuerte lo más fuerte es Oscuros entonces lo ponemos más a la izquierda ¿no? sí yo creo que el siguiente diría Scavens a mí para mi parecer lo que caso es que yo era entre digamos el último yo lo veo Demonios de tier 1 me refiero y entonces ya pues entre Caos y Scavens pues no sé yo probablemente pondría Caos yo por ejemplo lo pondría así pero ojo lo que me digáis vosotros a mí por ejemplo a mí me gusta ¿cómo lo ves Lucas? yo que ratitas yo creo que incluso las ratas tienen a lo mejor un poquito más de recursos para estar un poquito por delante de Caos ¿no? pues entonces se queda así el tier 1 el tier 2 yo el más fuerte que veo tier 2 es Alto Elfo fíjate fíjate que a mí así tal cual está me gusta sí porque a ver yo creo que por coherencia el último debería ser bestia es que lo hemos subido del 3 al 2 ¿no? sí vale y luego ya bueno pues sería sobre todo pues valorar entre Anokos y Orkos yo para que no nos mate y nos sable un poquito más Alvarito pondría a Orkos por delante puede ser sí venga vamos a hacer feliz Álvaro esto lo hacemos por ti Álvaro para que no nos llores vale y fíjate que yo creo que esto es lo más o sea lo fácil yo creo que es lo que hemos hecho ya lo difícil es ahora sí sí bueno a ver yo creo que el último de tier 3 también por coherencia debería ser Condes por lo que hemos dicho pero ya digo que es que le falta su identidad entonces Condes está ahí un poco perdido pero ya digo que no lo veo tan mal yo creo que Imperio Lagartos están bastante equivalente deberían estar al lado y habría que valorar si Orkos está por delante de ellos o no a ver lo bueno a ver lo de Imperio es lo de siempre lo que hay que tiene la polivalencia de poder jugar un poco un poco a todo entonces creo que eso es una es una gran virtud yo no te sabría decir si incluso Orkos por delante de Imperio porque Orkos aunque le han pegado una hostia a los puntos puede jugar un poquito a lo que jugaba antes con menos puntitos pero juega lo mismo Imperio que sí que ha subido un poquito de subida por el tema de los puntos pero tienen las mismas carencias que siempre sí sí pero bueno no sé predicción ¿qué creéis que va a ser mejor en meta? mira los tier aquí yo creo que yo creo que Imperio yo creo que Imperio obviamente yo creo que Imperio vale y entre y entre Orkos y Lagartos Lagartos es lo que digo que es que aquí ya pues es posible es posible que el Ogro gane Imperio y Lagartos vale y es posible que tenga mejor pero yo creo que ya por eso de mirando vamos a mirar hacia el tier 1 pues así sí que verá que ha sido sí que verá que es clave la pregunta que has hecho tú Lucas que en plan por tema de meta vosotros ¿quién creéis? ahí yo creo que ya los tres hemos pensado en Imperio y sí que verá que Condes que le falta ahí lo que dice Gonzalo un poco la identidad un poco buscar en plan de sacar algo que pueda sorprender entonces Lagartos Lagartos no se va a en el medio mira los Armis de arriba mira Condes contra los Armis de arriba creo que de los 8 de arriba a quién gana Condes creo que al Skaben se le puede llegar a ganar depende de qué lista de Condes pero le puede llegar a ganar al Skaben el Skaben en cuanto lleve dos ruedas se acabó a de Caos no le vas a ganar a no sé qué es algo muy específico a demonios quizás yo creo que fíjate de los 8 Armis yo creo que los que mejor puede ir son contra demonios o igual Orkos o no a Orkos le gana a Orkos le gana eso lo garantizo de hecho Condes es de lo que mejorcito ha atacado a Orkos porque eso de revivir las bajas a Orkos le duele muchísimo suele digamos hacer heridas sostenibles es de calidad y de repente los fanáticos te travisan te hacen un montón de daño y de repente vuelven y eso en plan tu puta madre bueno pues en fin luego contra Nenokaos no yo creo que Nenokaos tiene mucha virtud contra Condes y contra Hombres Bestia Hombres Bestia tiene una cosa que es si yo llevo dos gorgonas y tú no tienes nada para pararlas o sea estás jodido o sea yo los cruces yo cuando juego Hombres Bestia o llevas el doble gritón o si es así o sea yo cuando juego Hombres Bestia era en plan el otro no tiene nada para quitarte las gorgonas en plan rollo Divi o dos cañones o sea juegas con una tranquilidad o sea es increíble es increíble bueno y en los últimos cuatro yo yo creo que Nenokaos va atrás sí yo creo que Silvanos y luego Bretonnia Bretonnia yo es que ya digo yo Reyes lo veo lo hemos bajado del tres al cuatro pero es que yo de verdad que Reyes lo veo cuatro claro o sea yo es que le veo top dos de los peores de verdad o el peor incluso fíjate que Nenokaos y Kendrick tendría dudas pero creo que Kendrick por delante bueno pues yo por dejarlo de nada sería así tenemos de antes como lo habíamos dejado sin hacer cambios vale ya digo viéndolo aquí un poquito yo creo que ese tier cuatro realmente solo veo si por decir podemos luego ir poniendo aquí en plan de la tier list pues la de la de por pequeñas variaciones yo ya digo yo de esta tier list simplemente del tier cuatro al tres subiría a a Silvanos vale subiría del cuatro al tres dejaría los otros tres de tier cuatro en tier cuatro vale eh y dónde está esto sí y cambiaría Silvanos por demonios yo eso es como como yo dejaría la tier list vale y quizás sacaría un tier nuevo para oscuro pero eso es un poco quizás irrelevante es decir que a lo mejor tendría que bajarlos a los otros tres que no son oscuros a tier dos por dejarlos cuatro y tal pero bueno que no sé que ve eso yo veo a digamos altos elfos a un un paso por delante de demonios y que yo sacaría de tier cuatro Silvanos entonces yo de esa forma creo que dejaría la tier list dejando cinco en tier tres cuatro en tier cuatro y pues el tier uno y tier dos sí que lo vemos yo creo que están los ocho más fuertes por decirlo creo que están bastante definidos creo que esos serían los ocho armistas fuertes lo que estábamos muy de acuerdo los tres yo creo que era es que en este tier hay muchos o sea están pues ¿cuántos había? ¿ocho? ¿o siete había? seis ¿o había? sí había ¿cuántos? seis habíamos puesto yo es que el tier tres o sea si bien estamos diciendo que el tier uno y el tier dos serían por decir los ocho más fuertes no creo que un equipo de ocho sea con esos ocho ejércitos porque ya sabemos todos que al emparejar los ocho armys hay roles hay etcétera hay meta creo que en tier tres lagartos imperios son muy jugables donde saldría que verlo creo que en tier cuatro puedes utilizar silvanos como las canon puedes utilizar a bretonia también de sabes que puedes utilizar a bretonia o silvanos como las canon kenry puede salir perfectamente si tienes un buen jugador bueno si tienes albertito y ya está si no tienes albertito te jodes no jodes kenry y no sé pues quizás pues serános igual si te gusta mucho y quieres dar pereza en matriz pero sabes lo que te digo quizás es el que veo peor ¿vale? pero bueno y en tier uno pues oye tampoco no creo que puedas llevar los cuatro tier uno a la vez sabes lo que te digo al final es un poco de bueno no lo sé sabes que el juego de emparejamiento importa vamos importa mucho entonces incluso depende de si tu jugador pues se ve más cómodo por lo que sea quieres atacar más con bestias en vez de con caos es perfectamente válido esto como lo que decías tú antes por ejemplo antes oscuros la gente lo pensaba o lo veía como un tier 3 y y lastra ¿cuánto lleva tiempo cuánto tiempo lleva jugando lastra oscuros? joder pues desde pero porque desde que cayó desde que cayó el muro de Berlín o por ahí sí por ahí por lo menos y y lo mismo pues eso pues con Reyes con Alberto y y ya te digo Ozuna Ozuna pues llevaba cuánto tiempo llevaba jugando la lista esta de doble gorgona con con los carritos los minotauros llevaba mucho tiempo jugándola antes de antes de que se pusiera de moda entonces bueno de que la pusiese de moda el señor Cal ¿no? el señor el señor Cal eso es que dos años seguidos al internacional con la misma lista creo que cambió creo que nada lo mínimo por los cambios y sacando lo mismo resultado dos años dos años jugando lo mismo todo el mundo conocía a la perfección la lista y da igual o sea bueno en fin esa lista además después de ir jugando ya veremos si nos la juega un tercer año seguido no nos sorprendería la verdad es que Cal lo que toca pues lo juega y los ojos lo juegan muy bien o sea no hay poco más bueno pero últimamente los últimos tres años yo fuera de bestias quizás en algún torneo unito chorra pero en los torneos así donde siempre he visto con bestias últimamente la verdad es que está muy guay además lo tiene en plan yo se lo vi en el tope de Madrid lo tiene en plan coño personalizado en plan de el ejército de Nurle y mola bastante yo creo que se siente muy cómodo habrá encontrado su lagartos de Gundi yo que sé y bueno gente ahora vamos a comentar un poquito lo que hemos sacado de conclusiones de nuestro meta ¿vale? con el que ya nos había dado Gonzalo del anterior ¿vale? que era el de el de los expertos este de aquí ¿vale? entonces lo tenemos aquí los dos al lado y nada pues comentar un poquito pues la subida de oscuros y lo que justo nos estaba comentando Gonzalo que también que si os fijáis después de oscuros los otros cuatro armys que vienen seguiditos son los que estaban aquí prácticamente aquí en tier 1 un poco desordenados pero pero vamos sí los mismos armys o sea es como por decirlo que oscuros se ha añadido al club de los rotetes sí nos ha comentado ya Lucas que no está tan de acuerdo con que esté no está de acuerdo con ese top 1 de oscuros ¿verdad Lucas? verdad yo yo pondría en el top 4 por novedad pero pero van a caer a a top 4 o en el quinto ahí a su mano y luego lo que si ya un poquito por en medio y abajo sí que creo que yo creo que sobre todo los que más se han desplomado Ogros yo creo que el que más creo que no ha sido no ha recibido el mismo cariño que otros armys creo que lo han tratado como muy superior a lo que realmente era creo que ha recibido un tratamiento pues incluso más nerfeado en algunos casos que por ejemplo pues no lo sé que Skabens ¿vale? que Skabens pues sí que ha recibido ¿sabes? sí que ha recibido buffos en la lista que se jugaba sí y no ha nerfeado como se vería entonces no sé yo creo que eso que Ogros pues ha sido un poquito maltratado por así decirlo creo que eso que y luego bueno pues también quizá un poquito vampiros pero no tan pues lo hemos comentado pero es más por una seña de identidad no creo que esté tan mal ni que haya sido un nerfeo tan tan grande enanos enanos sí que da perita porque lo ves ahí abajo siempre y es como en plan jo además es un escrito que lo juega mucha gente que lo lleva jugando vamos yo conozco mucha gente que juega en arte sí son queridos son queridos y al final porque porque somos unos unos fricazos y nos gusta tener de todo pero pero yo conozco mucha gente que si no es porque tiene otro ejército qué hace el pobre con un enano solo macho no hace nada sí luego y luego también siempre te he comentado un poquito pues digamos Imperio y Lagartos que tienden a ser bastante similares y bueno están bastante similares pues creo que han subido también un poquito esos escalones vale quizás un poquito más Imperio pero bueno que han subido bastante esos escalones y está bueno pues ya a pesar de estar ahí un poquito abajo ya se jugaban vale pues creo que ahora quizás habían un poquito más de juego si os fijáis van de la mano no mira aquí mira aquí porque es yo creo que bueno esto los habla Gonzalo sobre todo que juega Lagartos que más o menos van a intentar jugar un poquito a la par sí más o menos un poquito sí con tirando de bloques de estabilidad de hacer daño un poquito de distancia y aguantar como puedan buenamente los flancos no sé pero vamos y lo que sí yo creo que ahora mismo pues Imperio ha adelantado a Lagartos por así decirlo creo que además son dos ejércitos de por así decirlo de sufrir mucho o sea que los resultados además nunca suelen acompañarles seamos claros porque tienen ese rol tan importante y sacrificado de digamos de aguantar y pues muchas veces se aguanta más sobre el papel que sobre partida pero entonces también es importante entonces bueno pues muchas veces aunque los resultados no acompañen pues creo que son dos armys muy buenos para no comerte el 20 bueno y pelearlo incluso y en un cruce malo sacar puntos que eso es algo que se valora poco que cuesta cuesta más de lo que parece y eso cambia muchas veces más que tú vayas a caerte decir mira tengo que sacar siete puntos y te saco catorce sacado un más siete de Matriz como consigas remontar yo esta partida sacarla adelante ese más siete un tío que tiene un cuatro y vas a caer un quince no puede ir solo veintidós lo que te digo entonces ese rol bueno pues creo que van a estar bastante bien creo que en ese rol se van a seguir jugando bastante o sea no bien yo lo veo Imperio yo lo veo una opción muy 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 buena para un roster de ocho muy buena yo lo veo también muy equilibrado y que puede defender rascar los puntillos está muy bien yo lo veo va a ser el arte que es la navaja suiza lo vas a echar para que a ver cuántos puntos le puede quitar al otro si es un cruce malo pues como ha dicho Gonzalo vas a poder coger algunos puntos vas a ratear al otro ¿sabes? o sea partida sufrida rol sufrido que eso luego obviamente creo que en resultados se acaba vamos siempre siempre prácticamente Imperio Lagartos han tenido malos resultados y la gente ¡ay! no me extraña siempre abajo pero porque creo que es importante tener eso en cuenta que no es lo mismo al igual que los roles de Imperio Lagartos fíjate que los hemos puesto por delante de Bretonio ¿vale? y Bretonio está sacando unos resultados increíbles pero porque son roles o sea el rol de Bretonio es te voy a cuidar para sacar puntos incluso Silvano también cuando se juega suele ser te cruzo bien para sacar puntos entonces no es lo mismo comparar a un terreno que a un Glass Cannon una cosa hay que yo por ejemplo yo lo considero súper importante malos resultados igual son por ejemplo hacer 45 puntos por ejemplo ¿vale? pero es que igual el Imperial ha caído las 5 rondas a mesa y las 5 se ha cogido al al que peor nos iba del equipo yo que sé cualquier y ha rascado en casi todas una media de 10 puntos o sea eso está genial sí eso es claro por eso digo que no se valora tanto que no está en resultón porque a lo mejor tú dices esos 50 o 60 puntos dices 60 puntos con un P y dices bueno pues 60 puntos pues ok tú no sabes cómo ha tenido que pelear esos 60 puntos claro es que nos ha quitado a 3 compañeros nos ha quitado un rojo y entonces claro eso ya simplemente es una forma también un poquito de ver y valorar esos resultados claro que es un poco pero vaya que yo digo un ejército que destaque pero joder para un roster de 8 de equipos yo creo que es un ejército cojonudo pero no lo que pasa es que también es cierto que ese rol muy similar lo hace Orkos y Goblins y suele traer mejores resultados eso sí ¿sabes? entonces ahí por eso yo creo que esa es es como una diferencia importante también ¿no? que digamos pues sí dentro de roles pues hay varios entonces yo creo que por ejemplo ya estamos viendo que en roles similares Altos Elfos y Orkos pues están claramente por encima de Imperio y Lagarto lo que pasa es que bueno pues al final siempre habrá que acabar eligiendo sí claro ¿vale? pero vamos sí al igual que lo que pasa es que bueno suele ser más fácil elegir entre Imperio a lo mejor orcos y Imperio todavía puedes acabar no es que yo estoy más cómodo con Imperio ahora decirte tú por ejemplo entre jugar Guerreros del Caos y pues no sé que hay por ahí abajo y Bretonia ¿sabes lo que te digo? pues ahí yo creo que claramente hay un salto netamente de calidad cuando uno si carga mata y si es cargado a veces también a menudo también mata como es Caos que muchas veces es más cargado pues muy bien te mueres igual y un bretoniano que si carga mata pero claramente si no carga se va al guano entonces es lo que te digo que ahí se ve una diferencia muy clara o sea no es lo mismo como podríamos decir entre un sabes que ahí también quizá el tema de roles pues bueno pues acompaña mucho a lo que viene siendo pues eso la elección del army o que quede más arriba y más abajo y por eso digo sobre todo lo veo muy claro en Bretonia para mí Bretonia es claramente está abajo en parte por España y por el que simplemente es que las alternativas de arriba son mucho más sencillas de jugar y eso hace pues que aunque el army a lo mejor esté mejor de lo que parece que podría ser en manos expertas es súper difícil de jugar y sobre todo que los homólogos es que es vamos aunque ya que entramos quizás más en eso en eso en la teoría de emparejar que por cierto ahora que salen esos temas y ya para cerrar el vídeo déjanos en los comentarios si os gustaría algún podcast en concreto para el siguiente si os ha gustado que esté Gonzalo si no no lo volvemos a traer al pobre y oye yo veo yo veo algunos temas muy chachis como por ejemplo el cómo configuran un roster o dentro o con estos datos que tenemos ahora por ejemplo del nuevo meta que hemos sacado nosotros qué roster de 8 por ejemplo jugaría vosotros por ejemplo eso sería algo guay o con qué listas o qué estilo de listas se jugaría por ejemplo o cómo configurar para esa gente que todavía igual nos ha metido en el mundo de los equipos cómo configurar un equipo o cómo plantear una estrategia de equipo no sé son ideas de podcast que tienen muy buena pinta y nada hasta aquí el vídeo del podcast ¿vale? esperamos que os haya gustado y y nada nos vemos hasta la próxima así que nada mi Lucas me ha gustado mucho que lo sepas bueno gente un saludete un saludo chicas venga pues nada hermosos que os quiero chicas 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 ¡Suscríbete!